El BAM hoy es tarde y noche de fútbol calle, el campeonato, el torneo de fútbol calle más original que hay, el BAM. Señor Borras. Tenía como un mes de no verlo, madre. Como un mes y medio, madre. ¿Qué ha sido tu vida? Me hizo falta, madre. Qué bueno, madre. Madre, ¿qué siente que hoy se van los últimos dos equipos para el barco, madre? Está chuso, chuso, ya hay seis equipos exactamente, ya son los últimos dos cupos que hoy tenemos para dar para el barco. Y ya hicimos pruebas en el barco, ya sale la señal perfecta, ya sabemos en dónde vamos a ir a navegar, todo está listo. Solo faltan los dos equipos de hoy. Ay, yo sé que no se marea ni nada a esos paros. Sí, yo creo que no. De vez le presentamos una de la volma, ¿por qué se va a ir? Antes no me marea, nada más que tengo ratillo en andar en barco, la verdad. O si no me pongo a menenguear o algo así, madre. Ya están en la cancha ahí, esperando nada más el pitazo de salida a los dos primeros equipos que arrancarán con esta. La cuarta edición o cuarta jornada del PAM. Sí, sí, jornada, jornada suena más bonito. Suena más culpulero, ¿ah? Los Guido contra Deportivo 69, esos de amarillo son los Guido. Ah, sí, sí, creo que nunca más te un chistoso, se va poniéndole el nombre de hoy equipo como Deportivo 69. Están en todas, hasta que esos son creativos, pero lo que tienen que ser creativos es ahí, en la cancha, ya sea con magia o con garra. Es correcto, estos vienen del Team Magia, ¿verdad? O son garra? Son Team Magia. Team Magia. Ellos son el Team Magia. Lo estaba probando, ¿no? Sí, sí, extraña. Vamos a ver si me representan bien. Nada que ver. Y también, como lo decía, porritas, ya estos son los dos últimos equipos o los dos últimos cupos que hay para el barco. Ya hay seis sembrados, Atillo FC, Galácticos, Cimarrona, Chamanes. Correcto. Y los de la vez pasada, porritas. Sí, Capazú y los caciques. Esos son los que platicaron las pasadas. Que Capazú, ma, deberíamos de hacerle algo ahí bonito porque, ma, vinieron un par de veces en las primeras jornadas y les fue mal y volvieron ahí resucitados. Esas son las segundas oportunidades y terceras, cuartas que da el fútbol. Como la de Fénix ahí. Yo por eso todavía no me doy por vencido. Yo creo que todavía tengo ahí un chance ahí en el Deportivo Zapriza, en Gileviano. Tal vez en Escazoseña o algo así yo lo veo, ma. Bueno, ¿qué le parece si nos vamos de una vez a ver cómo estuvo la jornada anterior en donde clasificaron esos dos equipos? Capazú y caciques. Vamos a ver qué. Chusto, chusto, como siempre, la garra y la magia se hacen presente en estas, en estas canchas que son más como las cuevas de Bam. Lo más bonito es que no es solo la mejenga, sino es el ambiente que se vive, la familia que viene y apoya, la gente aquí pegando gritos. Bueno, que de hecho pueden venirse todavía, ¿verdad? Correcto. Estamos aquí en Zona 5. Zona 5 en San Pablo. San Pablo de Real, en Waze, exactamente sale como Zona 5, pero no ahí pierde. Y ahora desgastarse dando direcciones es como un poco anacrónico, ¿no? Sí. Una vez ponga Waze. Waze, Waze, sí, sí. San Waze. Si usted es europeo o algo así, use Google Maps, pero sí, llega fácil un tico. Si recuerden que nada más necesitan la etiqueta del Gatorade y si no tienen aquí le compramos dos etiquetas. Si no tienen aquí les damos aquí los Gatorade y pueden disfrutar de todo el ambientazo, como bien lo dice, porritas, todo el ambientazo que hay aquí en el PAM Arena. Y no solo eso, porque también se está vendiendo toda la mercadería, suéter, gold, rust. Le voy a decir que se lucieron, porque hay unas bladeras chusísimas. Sí, lindísimas. Las bolas, hay camisas, hay de todo un poco. Están muy chusas. Están chusísimas. Ahí, como usted ve en el anuncio, a Joel y a... Sí. Esa misma estaba aquí a la venta. Sí, probablemente si nos hubieran puesto a nosotros dos, no venden, pero no. No, sí, sí. Es un mayuelo. No, sí se venden porque están bien bonitas. Sí, están muy chusas. Pero sí, sí, claro, lucen bien en el crack de Cambridge, ¿verdad? Sí. Y Cristiano Bolaños. Sí, ya nosotros no se dirían tan bien, la verdad. Es un puña que Cristiano Bolaños me convence y me duro. ¿Verdad? Qué partidazo, antes, ¿verdad? Siempre. De hecho, están súper pendientes. Ahí siempre están tirando en Instagram. Exactamente. Ven las tradiciones y creo que lo más importante es que deberían de ver los perfiles de los equipos. Exactamente. Sí, precisamente ellos son inspiración para estos jugadores que van a estar hoy en esta cancha. Primero los Guido contra Deportivo 69. Vamos a ver los perfiles de esos equipos. Vamos a ver los perfiles de esos equipos. Vamos a ver. Bueno, nosotros somos desamparados, somos los guidos y a los que salen en el barco, que se muerda, que vamos con todos. Bueno, nosotros somos Deportivo 69. Venimos de Limón y venimos a montar magia. La magia del Deportivo 69, para ponerlo en el barco, que es el primer partido de la noche. Los guido tiene a cuatro jugadores. Carlos Chavarria con el 10, Jeremy Solera con el 7, Manuel Figueroa el 5 y Giancarlo Paquedano con el 9. Y por ahí el Deportivo 69 tiene a Aero, Joaquín, a José Mulla, a Luis Enelizando y a Jeudi León. Y inicia de una vez este primer partido aquí en PAM TV, en vivo desde Zona 5 en el PAM Areda. Es ahí disputado, disputado. Sí, 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 eso es una vez. El control Deportivo 69 con 69. Entonces, ya ahí tenemos a Poncho y a Nati que están por acá, porque nosotros en la tradición hay dos bici. ¿Qué tal amigos? Mucho gusto estar por acá este domingo de PAM, por supuesto. Y ya, como ustedes mencionaron antes, para escoger a los últimos dos que van a estar con nosotros el próximo 17 de diciembre allá en el PAM. Así que bueno, hoy está muy bonito, estoy viendo aquí a dos equipos que obviamente saben que se están jugando todo por el todo. Y hay muchos datos interesantes que ahorita vamos a empezar a tirar por aquí. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Y bueno chicos, yo también me uno a la transmisión de aquí en el set de entrevistas esperando a que salga uno de esos dos equipos victoriosos. A ver qué nos cuentan. Y su relación es de los que nos ayudan a hacer. ¡Gol! 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 El primer gol es de Jerry Solera para los Kido. Y Natalia les dio suerte. Yo, 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 les di toda la suerte, toda la buena vibra. Y bueno, para todos aquellos que están viendo la transmisión de Tademas, pues bienvenidos también. Y eso es que no ha empezado a hablar de la moda de los Kido. Sí. Te tengo una pregunta, ¿ese gol no entró por horqueta? Eh, sí, pero vale a la hora de que usted tiene una horqueta y sigue con una jugada. Ah, ok, ok. ¡Gol! ¡Gol! Dribla ahí Judy Lewis. Eh, Natalia, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, pizarra, pizarra. No, todavía no. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Por poco ahí, Deportivo 69 avanza con la ofensiva. Nati, qué bueno, qué bueno saber que ya se recuperó de su voz extraña. ¡Uy! Golazo para el empate, Jimmy Lewis con el gol para Deportivo 69, con esto uno a uno, parejo, parejo. Ahí lo tienen en la repetición también, por supuesto, compañeros, para todos aquellos que están disfrutando de la transmisión en vivo por Tademas. Ah, sí, es que estaba terrible de la garganta y yo preocupada porque había van la semana pasada según, según Gabriel. Era solo en la cara, era solo en la cara, era solo en la ojo. Sí, exacto. Debería hacer un pirofo porque me llevó de... ¡Qué porrito! Señorita. Vea, por mi hija y yo. ¡Gol! ¿Qué? Otra vez, Judy Lewis, señores. En 2 a 1. Creo que ya empezamos a... Ya se perfiere por el jugador Gator y papá. Totalmente. Gator y ya con el goleo, Judy Lewis. Judy, ¿cómo le decimos? Judy, Judy. Yo digo Yehudi. Yehudi. Yehudi, bueno. Yehudi. Yehudi Luis. Yo digo Yehudi, para que se le pasa. Otra vez en la generación de Yehudi. Yehudi, Yehudi. 69 comenzó perdiendo, pero ahora va con todo. Solera, se la pasa ahora. Emanuel Figueroa. Atrás para Yehudi, otra vez. Armando Juego, Armando Fensivo. All in. Libra 1. Se meten a la esquina ahí. La esquina del sabor, nager. Bueno, tengo una pregunta. Cuéntamela. ¿Por qué no vas a ver a este malerico cuando dijo que era anacrónico dar direcciones, man? Ah, porque esa parada que la tengo hace un rato aquí que no la puedo creer, man. Yo no quería decir nada, ¿verdad? Yo dije, ¿desde cuándo volvieron a traer al señor de cana, man? Yo lo que pensé es que, man, como no tenía mi pequeño la luz a mano, man, no, decidí quedarme callado mejor, man. Hola, entonces, para el Deportivo 69, Armando Fensivo. Ay, sí, sí. Ay, sí. Ay, sí. Cachezada. Ahora, cuando lleguemos al momento de los dos minutos de donde los goles valen ahí doble, a ver si es ahí donde está la mania de ellos. Pero sí, los cuatro partidos anteriores que ha jugado han recetado ocho goles a sus rivales. En el momento, bam. De hecho, hay un gol. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Jeremy Sobera! ¡Qué definición! Al mejor estilo de porritas. Oiga usted. Nati, ¿qué opinan de los tacos rosados? ¿Te gusta? Mira, eso es lo que estaba analizando en este momento, pero necesito terminar de ver todo el outfit. Vea. A ver, el style ahí, compadre. A ver, así estoy viendo. Es que, a ver, no solamente el outfit, sino es como se luzca. Y en este momento lo está luciendo, de manera bastante trambólica, diría yo. A ver, así como... Esa le ganó a Anacrónico. Sí. Trambólica. Así, ese video trambólico nunca lo vamos a olvidar. Te quiero tocar. Yo creo que el referee tiene que apurarse aquí porque ya es como la tercera vez que se van a ir a... que se quedan trabados, así que... A la esquina. Exactamente. Así que, bueno, el referee aquí tiene que ponerle porque sabe que la gente le está jugando el pase al barco ahí, así que... Los dos últimos cupos que quedan para ese barco exactamente hoy van a quedar definidos ya los ocho equipos. Cuando ataca a los Guido... Uy, la deja suelta. Y el goleador Jeremy Solera también ya peleando ese título. Se perfila, se perfila. Claro. Poncho, ¿vos dijiste cuántos goles son los que meten en generalmente? Ocho. ¿Qué puedo ver yo? Sería. Hablando de ocho, recuerda, este es siete y ocho de diciembre. ¿Qué no queda por hitas? La Teletón. Por cierto, Poncho, les dijeron que si pudimos grabar un video ahí, para que la gente se apoye y lo haga. Pero es para que lo tenga presente ahora y que me acuerde, porque yo soy muy olvidadista. Ay, mi amor, Cali. Falta. Le hacen falta ahí al jugador número diez, el goleador del Deportivo 69, Jeremy Lewis. Lleva dos goles y esto está empatado dos a dos. Parece que va a haber cambio. El primer cambio aquí el equipo de los Guido va a salir con el número siete. Jeremy Solera ingresa el diez, Carlos Chavarria. Par de patos para el partido, nadie quiere decir. Porque se sacan el más crack de la menenga. O sea, Wins, cerrado, ¿eh? Cuidado, el remate Chavarria iba desviado. Ahora Solera intenta avanzar. No, no, Solera es Giancarlo. Ahora la tiene Yeudi. Yeudi es veloz y también tiene buena movilidad. Yo creo que ese primer cambio que veo que se da en el primer tiempo. Sí, 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 es cierto. No hay cambio rápido. Ojo ahí. Cuidado, la pierde ahí. Chicos, preguntan en las redes sociales que cuánto va el marcador. Dos a dos parte patos para el partido. Muchas gracias. Piedra. Qué buena. Y decirle a la gente de San Antonio Comunial que ahora después del partido le devolvemos a Valerín para que siga con el bingo. Para el bingo del banco. ¿Cuál otro hay de bingo? Ya no es ese. ¡Ay! Llego lazo de Giancarlo Baquedano. Y pone esto tres a dos. Un, dos, dos, dos. Giancarlo Baquedano. Entonces para desempatar esto. ¿Cuál otro hay de bingo? Ya no me sé ninguno más. Hay otro cambio. Volvió a entrar Jeremy. Y ahora se queda el equipo con Jeremy, que es el número siete. Con Carlos, que es el número diez. Y con Giancarlo, que es el número nueve. Está jugando el joaquín ahora para Giancarlo. Atrás. Jeudi. Jaquín. ¿Será algo de Jonas? ¿De Jonas? ¿De Jonas? ¿De Jonas? ¿Quién sabe? Jeudi por arriba. La tocadita. ¡Uf! La agloviada ahí. No contra. Jaquín. De vuelta y pum. ¡Uf! ¡Qué leñazo! Está. ¿Quieres lo ahí? ¡Uf! ¿Algo no vale? No, eso tiene que pasar la cancha, la media cancha para que valga el gol. Jeudi, apertura ahí en el sector derecho para Giancarlo. Giancarlo vuelve a abrir. Jaquín. ¡Uy! ¡Qué linda pared! ¡Qué golazo! ¡Bueno! ¡Qué golazo! El empate para Luizen Elizondo. Y esto está tres a tres. Medio gol de Errol Jaquín, definitivamente, como ese pase. Claro. El gol lo hizo... ¿Quién fue? El número nueve. Sí, lo hizo Luizen Elizondo, el gol. Pero el pase de Jaquín es de lujo. Efectivamente, lo que se ve en la calle, que es la idea de este concepto del banco. Claro que sí, ya estamos en los dos minutos de la hora baja. O sea, vale dos goles. Vale doble. ¡Qué buena esa pelea ahí! ¡Ole! Estaba ahí, se cayó un chavarría, pero lo paulearon. Le sacaron la dientona ahí. Le hizo la mañita ahí. Le dio la mano puesta para que el número de días se recibiera en el abdomen, Carlos Chavarría. Pero sí, ahí el árbitro nada más marcó la falta. Ahí empiezan a levantar las faltas, entonces. Recuperación. Aquí. ¡Uf! ¡Ole! 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 ¡Uf! ¡Qué baile se montó Emanuel Figueroa, de los Guido! ¡Remate! ¡Uy! ¡Buen remate! ¡Un palo casi! Si existiera el palo, eso hubiera sido el palo. Sí. De hecho, sí existe, porque antes nos pegó una de aquí. ¡Vente, vente árbitro! ¡Uf! ¡Salimos hueco! Sí, o sea, sí es cierto que es... ¡Al aire, al aire, al aire! ¡Peleba el... ¡Diablo! ¡Oh! ¡Está poniendo oro eso, señor! ¡Ayuda ahí, al suelo, Giancarlo Baquedano! ¡Suéltela, suéltela, suéltela! ¡Ahora sí! ¡Oh, le! ¡Uy! ¡Aquí iba con todo ahí, ahora la recupera Ruz en el sondo! Creo que nadie va a aprovechar el gol doble. Parece que no. Eso te iba a decir, creo que es el primer tiempo de todos los partidos que ha visto, que no se aprovecha ninguno de los dos equipos del gol doble. La toca bien, los Guido, la toca bien ahí, desvía bien. Ve, desvía bien la madera. Sí, sí, primera palabra quemado. El fuego combinativo de los Guido. Segunda. No, pero esa es... Pues canten en la luz ese combinativo porque no estoy seguro si exista. Yo no creo que exista. Yo me acuerdo hace poco que don Mario lo discutió también en una tradición. Discutió si sí existía la palabra combinativo utilizada por el otrora técnico de la tradición. Termina esta primera parte, 3 a 3 es el marcador entre los Guido de Deportivo 69. Jelen Solera al número 7 con 3 goles. Mientras que Yeudi y Lewis llevaron 2 también. Sí, correcto. Tenía ahí marcado un palito, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver qué hizo por aquí. Aprendí bien en Kinder ahí el arte de los palitos. En el medio tiempo entonces de este primer partido, recuerden que hoy se decide los dos últimos cupos para el barco. Ya teníamos 6 equipos cuando vemos la repetición ahí de esta primera parte. Eso fue un golazo. Buena técnica y buena magia. Pero sí, para mí, es este. No, eso fue un golazo. Pero tuvimos ahí, creo que el segundo gol de los Guido fue un golazo. Sí, y la jugada también del 69 de la pared. O sea, también estuvo muy buena. Chicos, tal vez si repasamos nuevamente las reglas del BAM. ¿Cuáles son las reglas que se están utilizando el día de hoy? Porque hay muchas personas que están preguntando ¿Cómo es que funciona el mecanismo aquí desde el BAM en esta segunda edición? Ah, ¿no? ¿Los está preguntando o las quiere decir usted? Se las estoy preguntando. Yo no voy a saber que no nos vienes ni para doble gol. Es que dice un primo que quiere saber las reglas. Yo estoy viendo las reglas y les te dé más. Dos tiempos de 10 minutos. Los últimos dos minutos de cada tiempo vale doble el gol. Gol de cabeza es doble en cualquier momento de la mexenca. Dos caños y va a coger. Dos caños para afuera, el mismo jugador y caños intencionales. Sí, sí, nada que sea igual. Nada de la superguava esa. No, no, no. Y también la diferencia de cinco goles en cualquier momento de la mexenca. Adiós. Elimina en estas semifinales. En estas semifinales. En la final de cada, ya sea el Team Magia o el Team Garra. Ahí hasta que se cumpla el tiempo. Y se me olvida, ¿cuándo es que el foul ya es penal? También está el punto de... Después de cinco, creo. Después de cinco fouls. Perdón. Mi compañero, está el punto del gol de oro también. ¿El gol de oro? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Cuéntanos. Yo estoy viendo el correo de... Pero está escuchando el silencio, ¿verdad? El gol de oro y todos callados. A mí que no me vengan con... Yo estoy aquí con el correo. Tengo ocho diferencias. ¿Quién es a la cancha? Ya los dos equipos primero lo hacen el Deportivo 69. Wilson Elizondo. Estoy muy contento diciendo el nombre del equipo, ¿cómo es? Ah, bueno, recuerden que... Ay, vete, háganme el favor ustedes dos. ¿Ese es mi número de la suerte? Sí, ese número que se va. Quieren cómpralo, entonces la lotería en el gordito. A mí lo ganan. Sí, exacto, exacto. Sí, este malo juega todos los domingos. Sí, sí. Y hagan de tiempos con éxito. Qué cabla. Esperen la cancha ahí el Deportivo 69. Sí, sí, sí. 69. ¿Naget? Están en la cancha el número 10 y el goleador del equipo, Jeudi Lewis, con dos goles. Luis en Elizondo es el 9 y lleva el otro gol. Y también, Jaquín. Es el que suena a fondo, es el baldazo. Es correcto, chicos. Se acaba de venir el agua aquí en San Pablo de Heredia, donde estamos ubicados en este momento. Es un aguacero terrible, por si lo escuchan ahí en la transmisión. Sí, lo escuchamos. Pero no impide que aquí, por supuesto, la estemos pasando muy, pero muy bien. Y esperando que todas las personas que estén por acá cerca, pues se hagan presente aquí en Zona 5 en San Pablo de Heredia. Salude, salude, Nati, que la tenemos en pantalla. Ahí los estoy viendo. No me tira. De hecho, aquí en este sillón voy a recibir a los siguientes chicos que ya van a pasar, que se están jugando el todo por el todo en ese momento. Pero yo sí me voy a decir, siento, siento, que este partido podría estar mucho más picante porque se están jugando el todo por el todo. Pero lo siento como un poco pasivo, ¿o soy yo? Es mi percepción. Mi percepción es que el todo por el todo también es una palabra deportiva. Pero eso solo juega en usted, no en mí. No, juega en cualquiera. Ha estado más técnico, no ha estado tan... Ha estado más magia y por algo estamos en la cancha maya. Oiga, me han tomado como tres gaitos y ya tengo pena y todo. Sí, dicen que el corte te lo van a cobrar. Sí, qué pena. Bueno, de hecho, los jugadores se están recargando su vida y su energía para correr todo el partido con Gatorade. Pero bueno, compañeros... ¡Qué bien, Valerín! Sí, no, Valerín. ¡Qué bien, madre! ¡Qué cosa más que bien! ¡Qué momento, madre! Chicos, después de este momento de Valerín y esta mención de lujo que acaba de hacer Valerín, vamos a ver los ganadores de la semana pasada. Todos fuerzas tienen recompensas. Nos costó, sí, logramos acá el gano. Es súper fácil porque... No es fácil, o sea, aquí vienen los mejores. Estamos muy felices y vamos la pato por todos. ¿Sabes cómo dicen los guanacatecos? Mucho grasa. Miren aire. Bien, ma. Es muy rápido y ya hubo un momento donde nos tenemos desigados, porque hay mucho aire. Hay muchos equipos buenos, son los siempre desigados, son muy buenos. Hay 52 equipos que hablan los dos mejores. Vamos, papi, vamos, 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 vamos. Muy felices, sabíamos que el rival que nos tocó en la final era muy duro, mucha corpulencia y nos tuvimos que imponer contra ellos. Un partido de eventos afectados, que llaman, ¿verdad? Un partido en el que juega más el carácter y la actitud de uno que el que poner la pelota al piso y jugar. Fue mucho roce, pero eso es lo que nos gusta a nosotros. Nos tocó ganar y felicidad al otro equipo también. Más carácter, más, más garra, que llaman, que llaman, 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 vamos con todo. Con mucha humildad, pero vamos con todo. ¡BAM! Sí, señores, ustedes eran Capazú y Caciques que ya están en ese barco, esperando a los dos de hoy. Y tiraron la típica, un partido de eventos apretados. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Qué buena! ¡Vámonos! Inicia el segundo tiempo. Oiga, Valerino, nos están manifestando en los comentarios de los chicos ya. Sí, mal idea. Quería hacer un comentario aquí desde la cancha que, punto importante, el refri llamó a los seis muchachos que están jugando para ver nuevamente las reglas porque sí, se ha dado un poco de fútbol fuerte. Entonces, para mantener el orden aquí en el MAME en este gran partido entre el Oguido y el Deportivo 69. 69 que está al ataque esta vez. ¡Ole! Inició con todo el segundo tiempo. Lita la pared, la autopared. Sí, porque ahí el hombre se le fue al cuerpo, ¿no? Yo lo taqué muy buenísimo. Sí. Oiga, Valerino, se va a pegar frío aquí ya. Sí, está fresquito. Está fresquito. Fresquito, fresquito, mi amor. Las viene Erwin Jaquín armando la ofensiva para el equipo de Deportivo 69. Luixen atrás para Géldi. Le mate fuerte. Luixen nuevamente. Tomar de piernas ahí. Meta. Quinte, quinte. Se quedó bebiendo ahí un poco. Jeremy Solera ahí metió un toque ahí la de la patata. Lo de pase de Luixen se le va ahí un poco a Jaquim. Ahora recupera a los Guido. Intenta hacer una salida ahí con Jeremy Solera, pero que va, le quita el control del balón totalmente. En este inicio de la segunda mitad. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué fue eso? Es un caño. Cabezazo ahí de... Uy, que se pega en la cámara. ...de Luixen que intentaba hacer poner ese gol doble con la cabeza. A cada uno de los dos equipos han hecho un gol doble. Sí. En los dos últimos minutos ni con cabeza. Tremendo levantín ahí le pegaron a Carlos Chavarria. La punta en esa falta ahí para el equipo de Luixen. Así que comienzan a contar con aquello de que después acumule las pantas que es. Que les da la oportunidad al equipo de 69 de tener tiros libres en Baragán. ¡Uy! 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 Y viene la bola al jugador. Sí, señor. Valerinto va con usted, pero el otro la bola. Ella lo busca. No, no. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, qué táctica. Sí, 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 sí. Como juntadoras matan, pero volando. Esa siempre fue mi educación. Se queda ahí el balón en la esquina. Ahora se ha metido, pero no deja a volar nada. ¡Ufa! Yo creo que los dos equipos están usando la técnica de que si hay peligro la bola se va por la bola. Claramente. Los dos amas pocas veces se ha dado esta situación en que la bola salga de la cancha. A pesar de que es una altura de más de dos metros lo que tiene la pared. Así que se están cuidando demasiado para evitar que les anoten. De hecho, se me está charoleando un poco la mejenguita. Sí, correcto. Claro. Ni siquiera esos tacos rozados de Jeremy Solera. Sí. Están evitando que se charalee. ¡Uy, cuidado! Fue el remate de Carlos Chavarría. Los gris siguen buscando el desempate. Este partido está bien trabado. Chicos, la consulta ahorita es, ¿qué pasa si quedan empates? ¡Cuidado! ¡Qué gola! ¡Uy, qué remate! Sí, yo no sé. Por ahí hay un compa que yo crea el gol de oro. Yo no sé. Yo no sé dónde se sacó eso. Pero creo que así juega. Poncho, vos tenés más información de eso, ¿no? Sí, claro. Un correo el viernes, dos, no vienes. ¡Qué buena! ¡Ok! Dejémoslo en que si hay empate, luego vamos a un desempate. Hay ocho reglas en este juego. Y la número ocho es que en caso de empate, hay gol de oro. De acuerdo con esta información que tengo a mano por acá. Ok. Extraoficial, entonces. Pon a gol. No, no. Sí, está en gol. ¡Gol! ¡Gol! Vamos a ver qué marca. ¿Lo valió o no lo valió? Claramente, un autogol. Y cuenta como gol. Lo estaban pidiendo los muchachos como que no. Porque estaba atrás de media cancha. Sin embargo, al ser autogol. Ahí sí. Le suma. 4x3 va ganando el equipo de los Guido. 4x3 el equipo de los Guido con ese autogol. ¡Doloroso! Claro que sí. 4x3 o 4x2. 4x3. 4x3. ¡Gol! Toma un poquito más de Game 3. No, me va a seguir. Ya me lo sumé todos. De hecho, me va a tomar los. Matan la balerina. Ven, ven. Se ha vuelto medio greco rojano. Esta mejenga. Sí, sí, sí. Está charaliada. ¡No, esa bala! ¡Ole! ¡Qué buena esa abogada de Luicen! ¡Jewi atrás! ¡Abre para Luicen! ¡Uy! Y eso lo dijo el... Después de los ocho nos vuelve a nosotros. ¡Uy! Están entrando duro ahí. ¡Eh! ¿Y qué pasó ahí? Lo metió con la mano. ¡Tarjetelo, tarjetelo! Pero si no, no nos falta, ¿no? Es un Maradona. Desde aquí se vio claramente. ¡Claro! ¡Tarjetelo! ¡Ungabas! No digas que yo dije, ¿verdad? Esa fue la mano del Chava, no de Dios. Porque... Sí, sí, sí. La mano del Chava ahí abajo. Pero no lo metájetelo. Y entró otra vez Emanuel Figueroa. Para el equipo... No, perdón. Más bien es José Moya el que entró, el equipo 69 de Limón. Está trabado, trabado el partido. Sí. Mucha fuerza ahí, pero siempre llevando un poco de peligro más el Deportivo 69. Y los Guidos buscando la ofensiva en los contragolpes. Sí, los Guidos van ganando. Yo... Sí. Yo haría ahí un... Meter ahí el bus ya de una vez. ¿Qué es eso? Dígalo. Yo creo que ese partido, a pesar de que la magia es más de garra. Claro. No están respetando la cancha que es choco. ¡Uh! ¡Nadie trabado! ¡Bole! Pero está demasiado fuerte esto. Mucha barrida, mucho empujón. ¡Gol! ¡Qué bonazo! El empate para Edwin Joaquín. Y el Deportivo 69. Ahora sí, 4 a 4. Con esto, 4 a 4. Y Hato Curioso también pasó por las orquetas del compañero del otro equipo. Sin embargo, al no ser jugada completa, pues cuenta como una. ¡Bole! ¡Correcto! ¡Hato Curioso! ¡Jaquín otra vez! ¡Remata! Un poco pasado ahí de altura. ¡Luisen! En busca ofensiva. ¡Oh, ahí! ¡Carlos Chavrio! ¡Olé! Le saca la dientona ahí. ¡Sí, claro! No hay patadas en frente ahí. ¡Ué! ¡Ahí caño! y ya en mi solera pero no fue muy muy un muy el árbitro se está haciendo como su la medicina es que dicen que es de paraguay este muchacho aunque a veces parece un poquito a Nicolás Maduro Figueroa con la salida cuidado chavarría la pierna el remate defiende bien ahí Errol Jaquín siempre le queda el balón a los Guido contragolpe ahora de 69 lo aguantó muy bien ahí el número 5 que es Emanuel Figueroa lucha en el fondo para Jaquín Jaquín nada ahora sale los Guido están trabados ahí en medio campo y viene ya en los dos minutos en que el gol vale doble ya se prendieron las luces así que vamos a estar atentos porque esto puede estar un gol aquí puede ser mortal y esto está empatado pero cuidado no no se lo come se lo come Jeremy Solera ahí después del pase de Carlos Chavarrío ahí está ahí está Balgane 4 a 4 este vamos a probar entonces por lo visto la lo que nos dijo a ver si es cierto lo de Pocho lo que dijo el correo para ver si es cierto que Pocho lo leyó y en el correo es lo que hay que leer el correo chiquillos salió Jeremy Solera e ingresó Giancarlo Vaquedano buscando ahí la magia en los últimos dos minutos porque los dobles valen doble cuando esta luz está prendida ¡Uy! buena barrida le partieron ahí en la cara Salvador a la barrida de Giancarlo Vaquedano Chavarría la tiene ahí recuperando buscando la ofensiva apertura para Emanuel Figueroa Chavarría Vaquedano ¡Uy! el remate hasta que le escucha las lonas donde le pegan los pelotazos claro que conchos verdad demasiado fijaos oye baja los pelotazos uuuh buena defensa de Jaquín que se baja también en convención como defensiva claro que jugado no haya sido ese eeeeh y ese árbitro no pita nada hombre ya no no ve que no no se puede que le puede quedar como minutos menos no se estoy nervioso Nati no tengo miedo tenga miedo tengo miedo cuidado 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 fuera le falta poco a esta lucha grecorromana si jajaja mientras no vengan aquí donde mi agresivos todo bien hay que ser una batalla esto oiga 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 si ya esta aqui inclusive bueno que ya una mas ya para afuera ahí están eh dándole la preventiva ahí al numero 5 del equipo de los guido ok y termina empatado este partido partido yo no lo llamaría dientes apretados sino de guamazo o sea de guamazo a la riqueza buena baladera de bizcocho 4 a 4 a 4 y se viene según poncho el gol de oro jajaja ok vamos a ver si hay tu donde tal vez chicos ok como muerte subita que yo no se muerte subita gol de oro como quieran llamarlo caballero gol gana si ok osea pocho sigue en lo correcto entonces si si que mas que aqui como le cambiamos los nombres a todo de cuanto es el correo bueno jajaja 2 de noviembre 2 de noviembre a las 10 de la mañana jajajaja ok entonces el que mete gol gana si es la cosa si si lo quiere ver como profesionalmente es gol de oro y el que se venga de la calle es gol gana no oiga esa falta falta es ya de canchas abiertas claro claro una pregunta díganos el m valerín es usted si señor y esta copiando el correo me extraña hasta lo pasaron doble yo creo que se correo jajajaja estaba probandolo nada mas que cuentazo sale ahi los ídolos en la ofensiva Giancarlo Baquedano mucho se juega mucho se juega aqui claro y hay demasiada fuerza jajaja no se porque no trajeron el protector bucal esta gente concha y todo tenia que traerlo no no desde aqui se escucharon banales y todo si si y es que las esquinas es como el lugar preferido verdad si aqui no hay nada de gol doble no hay nada de nada el que mete gana si si listamos eso era ya como a las 6 de la tarde que ya no había luz y que ya la mamá de donde estaba exactamente eso es cuando ya la mamá salia a silbar porque osea les tenia un silbido que yo no sabia que iba para adentro hayan dos tipos de mamá la que pegaba gritos y la que silbaba cual era la suya la mia la mia uno de los dos en serio no salia nunca no hombre yo llegaba con nada jajaja jajaja veas por eso terminaste o no determinaste se que era tan malo que a mi me dejan jugar los amiguitos ay mi amor y la mantequilla tu tengo que ganar mantequilla no yo no lo mio era un chiste ay yo lo mio es en verdad yo soy un crack jugamos a escondir bestia pero natale mantequilla mi madre jajaja yo no le creo valerín que sea crack si no pidamos la cancha pidamos aqui el pamarena para hacer una triantera de hecho deberíamos de pedirle para entrenar para la que machinamo jajaja y esta todavia en disputa este primer partido para ver quien avanza a la final ya ahora habrá algún tiempo este o no simplemente hasta que haya un gol el gol de oro es gol de oro y yo creo que si el gol de oro hasta que termine hasta que termine si ya uy hasta que haya un gol ok y ya lo que nos puede dar aqui la una de la mañana uy ay se ha ponido el gol y este es Errol Jaquín y pone esto 5 a 4 el gol de oro el gol gana el gol de poncho si señor y el 5 a 4 pone al equipo con el titulo mas sugestivo deportivo 69 a un paso del barco todavia le queda la final pero ya esta a un paso del barco si bueno es muy dolor dolorosa la escena porque los muchachos de lo que hubieron todo fue una jugada simple y sencillamente un descuido una bola que pudieron aprovechar inclusive no pudo repetir en la primera sin embargo al final es lo que les da el pase a la siguiente ronda al equipo de 69 al equipo de limón y bueno y los muchachos de los 10 hicieron un excelente partido y por eso se llevan el aplauso de todos los presentes por acá oiga esto fue una batalla campal una balada empatada pero fue una buena mexica osea ya lo tiene vea primero diríamos que poste o palo y ya luego y por la importancia de los dos goles que hizo más ese pasecito que dio para el otro gol para mi Erro Jaquín fue el jugador del partido me parece me parece que es el jugador deberíamos de dárselo y Nati ahora que lo tenga usted le puede decir que es el jugador del partido para que se motive para ver si es el jugador de la jornada el día de hoy el mio el fashion ese era el de los tacos rosados no que por cierto oiga tengo un dato aquí cuéntelo se llaman los espectros rosados para ustedes que les gusta el fashion ya hemos visto varios jugadores de primera edición con esos tacos ahí estamos viendo la repetición de este primer partido en el que el equipo deportivo 69 por gol de oro gana 5 a 4 después de una buena voladera de guamazos con ciertos también buenas jugadas de magia hubo de todo un poco en este partido sí correcto ufff ya que buena la pasó ahí que buena esa toma y ahí está el gol definitivo parro y tome se lo había comido tremendamente ya está Natalia ahí con los ganadores es correcto compañeros aquí están ellos también disfrutando de la repetición emocionadísimos este cansados sudados pero con esa buena energía ¿cierto? claro el partido es muy difícil pero lo que queríamos que no era ganar y que la chingada costó costó que llegara ese último gol ¿verdad? demasiado tipo jugando el de liberia nosotros dimos todo lo que tuvimos ok bueno por aquí me estaba diciendo por ritas que aparte que le mando un gran abrazo y un beso de cachete dice jajajaja que sos el jugador de este el partido yo pienso que el jugador de partido somos todos porque los compañeros y un buen excelente trabajo el que muy honesto chino se ha cansado pidió cambio así es Adriano 2 usted siga tomando usted de verdad usted siga tranquilo pero bueno cuénteme como ha sido la experiencia estar en el banco ha sido muy bonito gracias a Gator que ha hecho esto muy organizado gracias a Dios ya están listos que es lo que le dice usted al siguiente equipo que hablo todo y que se que haya un buen partido en la cancha igual para los dos ahí está entonces el mensaje para para los siguientes y hablando de los siguientes vamos a el siguiente encuentro a ver con quien es el que ustedes se van a enfrentar compañeros ya con esa respuesta de Jaquín se ganó otra vez a Ferita si si el padre le quiso tirar a todo el equipo están en la cancha ahora si el siguiente partido que es Deportivo 30 está y los Hunters FC los rojos son los Hunters FC eso es lo que afecta a FIFA a los niños a los niños ahí están calentando mientras vamos a repasar las planillas de los jugadores de los equipos el Deportivo 30 o Deportivo 30 si muy bien muy bien está ahí con Joel Garita con el número 10 el 5 para Jürgen Esquivel Steven Zarate o Zarate no se Zarate Kendrick Enriquez con el número 7 y los Hunters FC están Kevin Mora Dylan Rojas Maiko León y Luis Ruiz Luis Ruiz ahora si estamos esperando nada más el banderazo de salida chicos yo tengo una pregunta para Poncho como está por ahí el ambiente con la familia los grupos de amigos que vienen a pegar el día de hoy 2 1 y Poncho también tiene la pregunta para noven se desgrace ah bueno y lo peor es que ahí viene ahí viene no se si los estará escuchando ok Inicio ya este segundo partido de la tarde noche entre Deportivo 30 y Hunters FC empieza ahí un poco atropellada la mejenga el partido de fútbol calle de BAM oiga casi mete un pepino ahí de Taquito no llega la toca ahí el Deportivo 30 buscando apertura para montar una buena ofensiva Atrás se ubica Jorgen Esquivel Kendrick ahí a más abierto pone magia uy cuidado recupera ahí yo el Garita busca atrás para Jorgen Esquivel que monta la salida nuevamente Garita Esquivel buscando salida está bien parado atrás el equipo de Hunters están esperando ah fuertemente esperando remate remate ahí también de Kendrick Enriquez que ya ha mostrado magia uy otro remate este tiene magia el 7 de Deportivo 30 Kendrick uy arriba por foco entra ese balón gol ahí está el primer gol y es Joel Garita para Deportivo 30 con esto 1 a 0 buen remate ahí de Garita la espera la espera y el pie es fácil buen gol nada más un gatito aquí el Deportivo 30 el primer partido que jugó lo perdió contra el Deportivo Tikitaka en aquel momento perdió 12 por 9 después le ganó la salsa 15 por 9 y los dos siguientes partidos uff y lo ganó por eliminación 5 por 0 estimados amigos allá en cabina buenísimo buenísimo y ha mostrado magia, magia este jugador Kendrick Enriquez se perfila también para el jugador del partido y para disputar el jugador de la jornada uff uff taquito ahí un taco medio raro para Jürgen ahora uy cuidado ahí no se juega Jürgen eso está para que fuera un golazo que lástima tiene Kendrick busca ahí el espacio detrás sacó Jürgen la pared Joel Garita el remate cruzado sale un poquito desviado pareciendo ahí uy papá no se la entendió esa nuevamente Joel atrás para Kendrick gole Jürgen la apertura se arremata golazo buscando el espacio y lo encuentra Jürgen Esquivel 2 a 0 ahora sí vean los hunters muy dormidos si señor cuidado porque recordemos que a los 5 en esta fase adiós así como lo mencionaba anteriormente este equipo los dos últimos partidos se los llevó por knockout 5 por 0 uy uy buena entrada tarjeta qué clase de leñazo un poco accidental ahí eso mañana le va a doler diría porras mañana orinar sangre jajaja ya se levanta a ver a ver a ver la repetición pero eso fue en el pecho en acá en el estómago o sea que lo que pasa que es que lo de orinar sangre es en serio que fue que fue lo de orinar sangre es en serio es en serio es que le pego en los riñones te doy yo estoy pente claro aquí tengo un doctor y lo voy a preguntar a ver si es cierto sacó tarjeta sacó tarjeta al árbitro sí yo creo que les había dejado la casa pero ahí él la sacó ya en esa jugada después de que le hicieron a él totalmente cambio de look prácticamente con esa patada al muchacho lo barbearon ahí si tuviera barba estaría ahí el hueco la recuperación ahora para el 30 qué golazo qué golazo qué golazo Jürgen Esquivel pone eso 3 a 0 a dos goles de la eliminación cuidado algo me dice qué te dice que se van a ir en bicicleta los hunters cuidado cuidado están a dos goles de la eliminación o a un gol en los últimos dos minutos y adiós para los hunters dos goles de Jürgen Esquivel y el gol de Joel Galita tiene esto 3 a 0 falta de Kendrick sí claro la primera zapateada balón entonces para los hunters cabezazo de Luis Ruiz poco control poco fútbol ha tenido los hunters poca oportunidad Jürgen Jürgen Kendrick buena defensa del contragolpe gole qué golazo qué golazo 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 de hunters Michael León es el que pone esto 3 a 1 y les da un poquito de aire sí 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 nada más nada más decirles que estoy por aquí con algunos de los aficionados del equipo fantaxi me dicen que son de aquí cerquita de San Miguel de Santo Domingo le diga salen a la casa salen a toda la gente de San Miguel va hermano cuidado ahora el contragolpe remate buena defensa qué pito hubo ahí alguna lesión que pasó desapercibida pero se está quejando ahí de un golpe por el cuello el jugador Michael León el anotador del descuento para Hunters FC sí 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 buena nota va nuevamente ahora sí a volver en las secciones a recuperar a Kendrick ol 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 muy desesperado eh Hunter te gusta rematar rápido uy cuidado pasa cerca esa ol gol de Luis Luis y le da más vida que nunca Hunters ahora solo un gol una vez más todo lo que creo está mal ¿por qué? sí porque llegan en bicicleta los Hunters ya se recuperaron 3 a 2 ya recuperaron el camino ahí los Hunters y vuelven a ver partido se despertaron ahí al final de esta primera parte y que va no querían irse temprano ahora buscando la salida del equipo de deportivo deportivo 30 y 30 debe ser 30 y 30 claro Kendrick uf busca el contragolpe ahora Luis Luis recuperación de Jürgen el anotador de dos tantos ole Kendrick la maneja con magia Jürgen Ken otra vez Kendrick atras para Jürgen no tienen prisa organizan ahí el juego Kendrick buscando se para bien atrás ahora los Hunters uy que gol descuidaron totalmente a Kendrick Enriquez y le queda el rebote solo 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 para poner esto 4 a 2 primer gol de Kendrick Enriquez que había o que ha mostrado bastante magia pero hasta ahora le llega el gol vea solo así dígame también otro dato curioso los Hunters y al igual que el equipo deportivo 30 los últimos dos encuentros eliminaron a los otros a sus contrincantes por diferencia de 5 solo que en este caso ellos y el primer partido contra Phoenix fue 5 por 0 y el siguiente fue 7 por 2 así que estamos viendo dos equipos que les gusta como diría el señor Malvares irse por la vida del knockout además chicos que ya estamos en los dos minutos cruciales ahí lo tienen y adiós al partido si no me equivoco no me equivoco está 6 por 2 sí falta uno por eso por eso si no me equivoco jajaja no vi quien fue el knockout si no me equivoco ehm yo vi el garita si no me equivoco el 10 vea y agarró ando en la camiseta y todo así y seguido cambio salio Michael León y entró con el número 7 Kevin Mora para tratar de salvar ahí el barco en la última en el último minuto están ahora hacia un gol aunque ahora va el día 2 uy que buena jugada uy entraba Kendrick ahí pero no la pudo no la pudo empalvar uy que lastio falta 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 6 a 2 están a un gol así que así para que la gente entienda los que están llegando si el deportivo 30 los muchachos negros anotan se acaba el partido por la diferencia de 5 exactamente uff Kendrick busca el rebote que le va a quedar a uy se salva ahí nuevamente con Dylan Rojas porque hace un gol doble y eso le da otra vez aire en el partido 6 a 4 6 a 4 6 a 4 cuidado y cuidado si se recuerda a un jugador de esas prisas ahí tratando en lugar de salir jugando reventó y más bien dejó la bola muerta ahí si se me acuerdo si esa ahí la jugada prácticamente error del número 5 que le deja la bola servida al muchacho del equipo rojo a veces por pensar ahí tirarla dura y sacarla como en lugar más bien la dejan servida los hunters buscan ahí la ofensiva que el brazo y ese vale 2 también para Luis Luis y pone estos 6 a 6 correcto chicos en cuestión de segundos quieren pasar el partido estos increíble al gol de la eliminación a un solo gol y vuelcan el marcador 6 a 6 lo empatan segundo al final le sirvió bien el cambio al equipo de los hunters porque faltando un minuto puso a este muchacho adentro y fue al final en ese minuto en donde se anotaron dos goles que le costaron 4 goles al final y por eso queda 6 por 6 el marcador impresionante porque aprovechan estas reglas que hacen entretenido y que hacen diferente al PAM yo pensé que los hunters decían ir en bicicleta y yo también ves por subestimar bueno ahí tienen la repetición no me lo subestime no me lo subestime perdón Natalia perdón no vuelve a suceder jajaja no me lo subestime pero bueno y ahorita como bueno ahí está la repetición del super golpe si la patada descendente aprovechando ahí los espacios vean todos entraron así claro eso fue un bolazo si esas segundas bolas los matan porque vean es lo que le iba a decir que mucho gol cae de un semillazo que queda ahí y alguien llega y le empujan si si este equipo los dos equipos al contrario es interesante como las dos mejengas tienen como estilos muy similares la anterior era barrer despejar y esta es bola que pase media cancha tirar porque si no entra alguien puede recoger el rebote me parece que es como están jugando los dos equipos en este partido si el rebote está totalmente despidado vamos a ver de una vez a conocer un poco más a estos dos equipos nosotros somos Lomantel FC y venimos de San Miguel y venimos a ganar este torneo bueno nosotros somos el Deportivo 30 y venimos de Limón y vamos a ganar no solo yo me enredo no solo yo me enredo si, si, si ahí es la ruta 32 los dos equipos mira Valerín hasta ahorita hay que ver tus mensajes para los que si va a venir que si va a venir a trabajar y sus llamadas tranquilo si mira a mi ah si va a venir gracias muchachos tengo aquí a gente de la afición que hoy está muy muy mentira la gente a diferencia tal vez de otros partidos creo que así como sabemos hoy se definen cosas así que si me dan chance ok, listo ¿cuál es su nombre? Jimena y venís con los Hunters me decís el equipo es de San Miguel de aquí de cerquita de Santo Domingo y a donde son ellos son que amigos de colegio o como es la cosa? Dylan es mi novio y les debo hacer amigos míos ajá con razón ¿cuál es Dylan? el número 9 sí está guapé ya está rápido jajajaja cuidado que golazo 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 de Joel Carita aumenta la cifra a 7 a 6 7 por 6 va ganando nuevamente que le ha estado prácticamente todo el partido de arriba en el marcador pero se descuidó al final y le metieron dos goles que le valieron cuatro estuvieron cerca de eliminar el equipo de mandarlo a la casa se descuidaron y al final están con una diferencia mínima de un gole prácticamente dos veces estuvieron cerca de mandarlo a la casa con la diferencia de 5 pero pudiendo irse 8 no pudieron es el que tiene el balón en esta ocasión el equipo de Deportivo 30 que busca ahí la ofensiva controlan más el partido pero no les ha bastado para eso el equipo de la voz de la fuerza el equipo de la fuerza el equipo ahora la tiene Steven Zarate el garita recupera ahí atrás Churgen está descansando Kendrick Churgen de nuevo buscando la ofensiva se para bien atrás de los hunters esa ha sido la tónica los otros bien parados atrás aprovechando los contragolpes ahí los pasamos la media para meterle un tiro marco barrida bien sacada la bola si recuperación fuerte fuerte esa disputa se le va ahí larga KB Mora de los hunters y vuelve la recuperación para el Luis Garita dejando la ofensiva eso fue malo pero para él se cae solo se cae solo ahí cuidado quedaba ahí servida pero buena defensa de Jürgen Esquivel que no solo mete goles con los dos que lleva sino también defiende muy bien Garita atrás para Jürgen buscando salir Garita el goleador del partido la toca ahí atrás buscando los espacios pero lo cierra muy bien con hunters los hunters están como como aguantando ah cuidado que abrazo a punta de contra golpe a punta de defensa y nuevamente empata el partido Luis Ruiz perdón el número 10 es es un novio y eso que estoy aquí no más de vio Cuidado, empatado sea el partido, 7 a 7. Cuidado. Qué buen pulso tiene el garista. Buen tiromarco. Sí, sí, sí. Ese día se me parece a Cusuko, ¿no? Parece, parece. Me mate. Cuidado. Se metió en la cancha. Justo. Busca la salida de Jürgen. Uy, qué buena. Buena pared ahí, buena triangulación entre Jürgen. Este es Zárate. Casi entra Jürgen con la recuperación. Zárate. Buscando. No pasa nada. Oiga, se me está charroleando un poco la penenga. Sí, pierde claridad el equipo de Deportivo 30. Uy, qué golazo. Qué golazo. Me escucharon y fue Steven Zárate. O Zárate. Sí, es Zárate. Correcto. Me falta la tilde aquí. Zárate. Ocupo la tilde. Por aquello de que no hubiese estado en Costa Rica los últimos 25 años es Zárate. Sí, exacto. A ver, Zárate. Es Zárate. Es que los que viajamos mucho nos confundimos. ¡No! Ya le puse la tilde aquí con el lapicero. Gracias, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Que bien con Zárate ayer. ¡Atencio! La tilde del Deportivo 30 buscando con Jürgen. Le puse la tilde pero se la puse en la E. Jürgen ahí poniéndole paz. 8 por 7 el marcador y los dos equipos son calculadores a diferencia del partido pasado en que pelearon todas. Estos dos están esperando, están cuidando porque saben que en cualquier momento llegan los dos minutos que marcan la diferencia y ahí es donde van a meter todo. Correcto. Exactamente, Hunters. Cuál es la diferencia exactamente en ese momento. Cuidado. Pasa silbando ahí el balón. Dylan la tiene con fuerza. Cuidado. La hizo bien ahí, Dylan. Esto es muy buena. Pasa silbando, weón. Silbando. Gol. Nuevamente, nuevamente. ¿Quién lo ha metido, Valerín? Steven. ¡Zárate! El segundo gol para Zárate. Zárate que se perfila como jugador Gatorade. Y al cambio en el equipo de Hunters se va el número 7 Kevin Mora e ingresa Marco León porque el asunto se le está poniendo complicado. Dos goles de diferencia, 9 por 7 gana el equipo deportivo 30. Ya agoté los palitos y efectivamente, 9 a 7. Me cuesta bien con palitos, pero ve. En el abaco. Sí. La busca ahí Joel Garita. Atrás para Jürgen. Abre con Joel. Jürgen nuevamente Joel. El 2BDM. Se cierra Hunters. Bien. Busca ahí el espacio. ¡Uy! Cuidado. Le quedaba ahí a... Garita. Y ahora sale... Hunters. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué broma! ¡Bien! 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 Bueno, ya el referee también ha tenido un cambio ahí en la forma de pintar, porque... Sí, sí, ha sacado un poquito más, ha sacado tarjetas, ha pintado un par de veces más y creo que el ambiente se ve diferente en este partido. Y de cambio también ingresa al número 7 del equipo 30, del partido 30, Kendrick Enríquez. Ahí se viene magia. Balón para Hunters. Se disfruta un aire entre dos jugadores del equipo. Fuerte ahí, la disputa de Michael León. No la da por perdida. Sigue ahí en la esquina Michael León. Con carita. Ninguno la deja ir. Tiene que intervenir el referee. Pasó a ser el del BAM a titanes en el ring. Sí, sí, sí. Uy, cuidado. Kendrick la busca. Buena salida. De Hunters ahí con Luis Luis. Disputa de 10. Garita, Kendrick. Ahora tiene nuevamente Kendrick buscando ahí salir. Lo dobletean. Se lleva el fútbol ahí o se lleva la bola a la esquina y se empieza a volar a Mecos. Solo para repetir ahí. Valerín, vamos 9 a 7, ¿verdad? Déjeme contarle. 9 por 7 y en este momento no hay mucho estrés en el equipo todavía de Hunters. ¿Por qué? Porque ya llegaron los dos minutos y en caso de que hagan un gol empatan el partido. Así que estamos atentos. Tienen que tirar a la bola arriba que se está perdiendo el tiempo. Y están perdiendo. Necesitan solo un gol o un gol de cabeza, el que sería 4. Se vuelve más fuerte el partido. Tomás roces. Hunters tiene el balón con Luis Fries que busca ese gol que les dé la tranquilidad del empate. Por lo menos Dylan se espera ahí a que haya movimientos. Están esperando, sigan peleando, no me acuerdo. Dylan se está quedando, se está quedando Dylan ahí. Debería subir, creo yo. Yo que no sé nada de fútbol. Bueno, por lo menos aquí el papá lo está regañando. Y cuando viene a la casa lo va a castigar. Están perdiendo ahí, ataque. ¿Qué pasa? Se cuadra atrás justamente el deportivo 30. Atrás, atrás. ¿Qué está haciendo? Se va perdiendo. Pero 10. Pasa. Él cree que estos dos minutos duran 10. Está buscando el espacio, pero no va a dar espacio. Ahora es Kendrick. ¡Qué muy! Garita, la pegan en el palo. ¿Qué va, Garita? Para Kendrick. Buena la defensa de Dylan. Y por poco, por un poco se pone arriba el deportivo 30. Jürgen para Garita. Buena la defensa ahora de Hunters. Desperdició mucho tiempo ahí. Sí. Kendrick quita uno, quita dos. Y en la defensa de Luis Ruiz. Kendrick otra. Oh, le vuelve a quitar a uno. Y se mete el pase para Garita. ¡Uey! Dios mío, qué fue eso. Eso es de Roa. Eso es de Roa. Claro. Sí. Eso es de Roa ahí mismo ahí. Un mesocito preventivo. Ay, no. Entró con todo Luis Ruiz ahí en esa. No, no. Esa, esa. La repetición, compañeros. Le termina el partido. Déjeme sacar ahora sí el abajo porque esto quedó. 9 a 7. 9 a 7. Correcto. 9 a 7. Entonces gana el deportivo 30. Que siempre dominó, pero se la complicó en Hunters con los goles que valen doble. Más que todo en el primer tiempo lo aprovecharon. Hicieron dos goles de esos porque estuvieron a punto de irse para la casa de una vez a mitad de tiempo, pero lograron remontar. Sí. Pero no les fue suficiente y Deportivo 30 aprovecha ese segundo tiempo y aprovecha que Dilan y los demás no se pellizcaron en esos últimos dos minutos. Dejaron pasar prácticamente un minuto ahí atrás. No aprovecharon. Y esto queda 9 a 7. Ya tenemos la primera final de hoy entre Deportivo 69 contra Deportivo 30. Lo que nos da un total de 99. Ay, mi madre. Yo sabía. Yo quería salir con esa. Ven. Llegaron a la final los números. El 69, el 30. No sé por qué me siento más atraído hacia el 69 por ser mayor. Pero no, no. Está bonita esta primera final. Uno de esos dos equipos ya va a pasar directo al barco. Solo uno. Es correcto. No sé si ya Nati tiene el equipo. Aquí los tengo que vienen llegando en este momento. Pero ellos vienen a Pasito Tum Tum Tum. Venga, chiquillos. Porque estamos al aire en este momento. Pasen adelante. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Y tú quieren cansadísimos todos de para acá. Ahí viene el otro corriendo, corriendo, corriendo. Pero bueno, chicos. Cuéntenos cómo se sintieron el día de hoy. La verdad, un día muy complicado. Equipos muy duros. Pero nos hemos echado para atrás. Seguimos adelante. Queremos asegurar ir al barco. Esa es la buena actitud. Aunque están exhaustos. Porque ustedes no saben. Están exhaustos estos chicos. ¿Qué es lo que le dicen ustedes a esos contrincantes? Que jugaron muy bien. Excelente los partidos. Pero aquí gana el que tiene más ganas de ganar. Entonces, todo lo que le decimos es que son buenos. Pero faltan más ganas. Ellos vienen con todo. Y en realidad ahora están bien cansados, bien fatigados. Pero vienen con buena actitud, chicos. Muchas felicidades. Les queda un partido más. Vamos a ir a una pequeña pausa. Y ya venimos con más de El Band. Desde San Pablo. Queremos. El partido más original que hay. Ya están los dos equipos en la calle. En la calle, oiga. Bueno, es calle, ¿verdad? En la calle. En la calle. En la calle. En la calle estoy yo. No le quite el campo a Maulito, por favor. Ya están dos equipos en la calle. Que los vamos a ir a conocer inmediato. Ellos son Salsa Caribeña y Tim Fercho. Oiga usted, papá. Hola, somos Salsa Caribeña. Somos de Limón. Podemos ganar en una plaza o en el Tamar. ¡Bam! Somos Tim Fercho. Venimos de Escazú. Y venimos a ganar. ¡Bam! Bueno, estamos acá ya listos para empezar el partido. Como pueden ver, hay un excelente ambiente acá en San Pablo de Heredia. Dos equipos, uno de Limón. Ya clasificó uno. Así que vamos con Valerín y con Corgas con la narración de este partido. Tenemos la incertidumbre que tenemos que esperar. Ojalá, no, ojalá gane. Pero si gana, para que Natalia nos la dé. ¿Quién es Fercho? ¿Quién es Fercho? ¿Por qué es Tim Fercho? ¿Quién es Fercho? Porque ninguno de los jugadores se llama Fernanda Fercho. De hecho, vamos a repasar los jugadores. Vea, del Tim Fercho va a estar Sebastián Mora, Andrey Mora y Ariel Arauz. ¿Y Fercho? Son tres, nada más. Porque no hay cambios, papá. Nadie se puede cansar. Y por el lado de la Salsa Caribeña tenemos a Andy Obando, Jorge Soto, Aymar Peralta y Mario Lustran. Bueno, yo les prometo, compañeros, que si llegan aquí a sentarse conmigo, les voy a consultar. ¿Por qué se llama entonces Tim Fercho? Y aunque no lleguen, se va a buscarlos. Bueno, ya voy a buscarlos entonces. Oigan, ¿sabes un dato interesante aquí? ¿Por qué es Tim Fercho? El Tim Fercho a todos los ha mandado al mejor estilo de knockout. Ahí, al puro Mike Tyson, esta gente. Al primero le metió 5-0, después a Los Ángeles 6-0, después al Deportivo número 3 le metió 9-3 y al 9 el UFC 6-1. O sea, que a ellos les gusta terminar la majeña rapidito. Es precisamente el que tiene el balón, el Tim Fercho, los morados. Sebastián Mora. Tim Fercho, perdón, compañeros, ¿es el de limón o no? No. Dicen que el de limón es Salsa Caribeña. Salsa Caribeña. No sé por qué. Perdón, perdón. Santi. Dímelo. ¿Qué va a ser el próximo viernes? ¿Vieras qué? El próximo viernes es 7 de diciembre y no sabes que creo que va a estar en la Teletón 2018. Uy, Dios. No, de hecho sí lo voy a esperar, pero en el bloque infantil, que fue el bloque que me tocó el domingo, perdón, el sábado 8 a las 8 en punto de la mañana. Por ahí va a estar en el bloque infantil para que nos acompañen en la Teletón. Son 500 millones de colones que van a ser donados al Hospital Nacional de Niños, al Banco de Sangre y al Hospital Nacional de Geriatría a los adultos mayores, que va a ser la primera vez que se les va a donar en una Teletón. Exacto. El bloque que me tocó, como sabes que tiene ahí, ya le deja hacer lo que quiera. ¿Quién lo que? Quiero cerrarla, la cierra, quiero abrirla, la abre. ¿Pero por qué me molesta en todo el mundo que me tocó el bloque infantil, eh? ¿Qué es lo que pasa? No, porque eso fue el bloque, vean la mano ahí. ¿Será? Manota, manota, usted elige, eso es mentira que me tocó. ¡Uy Dios mío, un regalazo ahí! Usted es la que hace el horario, ¿no? ¡Ay, qué se inventa! La tiene el Team Fercho ahí, buen taquito para Ariel Arauz. Ariel la maneja con Mora, hay dos Mora, ¿quién sabe si son hermanos? Sí, el primero son primos o algo así, por lo menos, sí. Algo, algo. Ojo ahí. El centro. Salsa Careña, ese morón con falta incluida. Sí, sí, se preparó, se preparó ahí, el 7. Y Sebastián Mora se duele ahí, aunque ya uno no sabe si están siguiendo los pasos de los de primera edición o se le da duele. Como en el Neymar Challenge. André Mora, ahora la tiene Sebastián. Esperando ahí que abra un poco la cancha. Sebastián, André. Buena la defensa de los caribeños. ¡Uy Dios mío! Pegan el palo. Mario Rostrán era el que buscaba ahí la ofensiva. La tiene Mario. Cuidado con esas salidas ahí. La presión de Team Fercho. Team Fercho que son de Escazú, chiquillos. Es correcto. Y se llaman Fercho por... Eso es lo que estoy averiguando, por qué se llama Team Fercho. Ya le vamos a averiguar. Aquí está William Fernández, que es parte de la producción. Ya se va a averiguar por qué se llaman el Team Fercho. Ya les averiguo. Aquí ando en las gradas preguntando, pero yo creo que no. La gran cantidad, el apoyo más grande lo tiene el equipo caribeño, porque vienen dos. Entonces ahí están recibiendo. Hay más gente que los sigue, pero no encontré seguidores aquí al Team Fercho. Y Natalia manda otro y dice que ella lo va a ir a buscar. Así hasta yo. Es parte del poder que tiene una mujer caballero. Es parte del poder. Eso. Y el otro viernes, el balerín va a estar en el bloque de... Apertura, vamos a ponerlo en la apertura. ¿En el bloque qué? En el bloque de la nada. No, vamos a ponerlo en el bloque Cristo y yo. Usted sabe que yo puedo hablar con... Es cuestión de hablar con Natalia y ya me meten. Oye, porque no he querido, pues. Mira, ¿puedes ir a... Si tuviera Walter Campos, que no va a poder estar? Ah, no, no. O cierre o nada. Ah, sí, sí. Ah, huevo, chicas. Solo estelar, ¿quiere? No crees el bloque en la madrugada. No, no, no. Yo cierre o nada. ¿Cuántas madrugadas me chupé yo el teletón? ¿De ahí muchas? Sí. Como siete. Por eso ahora es... Ay, no inventes. La dueña y señora de las presentaciones en teletón. Y en el salsa caribeña, que golazo, golazo, chicos. Golazo, sí, señores. Adiós. ¿Qué va? Adiós. Buena jugada y buen cierre ahí defensivo por parte de Steve Ferchow. Uh, qué golazo, qué golazo. Ahí se impone con fuerza, con maña también. Y Andrés Mora pone el empate uno a uno. Buena maña. Un simple movimiento de cuerpo, sacó completamente de juego a su defensor, le dejó todo el campo abierto y con eso se apagaron las gradas acá porque el marcador está uno por uno. Chicos, y les tengo la información del por qué Tim Ferchow. Ajá, ¿por qué? Yo no, yo no. Ah, ¿no? ¿A qué? Díganos, ¿por qué? Se los digo el sábado, cuando lleguemos a la meta, los 500 millones de colones en la teletón. Pizarra. Después de la pizarra. No, chicos, resulta que el entrenador de ellos se llama Fernando Espinosa. Golazo. Cuando entra el segundo gol, precisamente del equipo del Team Fernando Espinosa. Ay, qué sé si es. El Team Ferchow. Otra vez, Sebastián Mora es... Ahí los hermanillos o los primos o lo que sea, ahí cada un gol. Se le parecen. Pues entonces su entrenador se llama Fernando Espinosa. Ellos fueron a Francia hace poquito, chicos, ¿a quién? ¿Para qué vean? Pues me... Este... Ahí me entienden ahora. No, no, pero no sé. Me dijeron que andaban en Francia. Francia-Europa, ¿verdad? Muchachos. Ah. Muchachos. Cuéntenos. Vamos a aclarar el asunto de Mora. Caballero, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Diego Mora. Otro Mora más por acá, papá. ¿Y cuál es la relación de los muchachos estos Mora que vemos aquí que están poniendo el equipo? Bueno, la relación de ellos es... Lazo, ¿no? Lazo. Uxal, Escazú. Desde ahí vienen desde los seis años juntos. ¿Y su familia? Bueno, el número cinco es hijo mío y entre estos somos amigos. Muchas gracias. O sea, no hay lazos sanguíneos. No, es que hay mucho Mora en Escazú, yo creo. Pero están los lazos del fútbol, ¿verdad? Qué asustos la pregunta de Poncho. ¿Qué relación tienes, Marina? Sí, sí, sí. Yo, señor. Yo no he hecho nada malo, tranquilo. Y precisamente André Mora fue el que hizo ese jolazo y pone 3 a 1. Bueno, chicos, entonces ellos hablaban en Francia, en Europa, jugando, que lo llevó su entrenador, Fernando Espinosa. O sea, Tim Fercho. Exacto. Y en honor a él, como es tan buen entrenador, lo quieren tanto, le ponen Tim Fercho a su equipo. Sí, fijo, a uno lo llaman a Francia, y yo le pongo Tim. ¡Sí, marido! Fijo, le dijo, vamos a Francia, pero le ponen el equipo. Tim Fercho. Tim Fercho. Ah, está bonito, está bonito. Sí, claro. Oiga, y hace rato, este muchacho número cinco, está poniendo su fuerza física un poquito, un poquito más. ¿Qué vale? Mario, marito. ¿Qué vale un par ahí a don Mario Rostrán y ya lo pintaron de amarillo, como dirían en radio? Sí, no, seguimos con estos términos. Hubo cambio, hubo cambio, salió el número siete, al mar Peralta, e ingresa el número nueve, Jorge Soto, en el equipo de la Salsa Carideña. Esta fue la perruta. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y el goleador a Trey Mora, con el hat-trick, con el triplete, pon eso, cuatro a uno. Oiga, en los últimos dos minutos, los pueden joder ahí a la Salsa Carideña. Cuatro a uno, a un gol está... No, pero se pereció. Abaco, abaco, abaco. ¡Oh! Es que son tantos goles que ya... ¿Cuánto vamos, chicos? Cinco a uno. Ahora con gol de Ariel Arauz. Están destruyendo completamente, ahí perdieron el orden. Básicamente, el muchacho número cinco, Mario Rostren, que es el que está atrás, se descuidó. Y está a un gol de eliminar el equipo de Escazú al equipo caribeño. Y ya se pusieron los goles ahí, que valen doble. ¡Uh! Es el tiempo, entonces, de esos dos minutos cruciales, donde el gol vale doble. ¡No! Ahí la tuvo por poco ese pase que le daba... No, Andrey Mora. Se me fue a cual Mora. ¡Oh! 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 Esa sí vale entre... Una más y queda afuera. ¡Y... ¡Uy! ¡No! ¡No, Dios mío, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Se está salvando, Dios! Se salva primero con el palo de Arauz y segundo con el de... ¡Ay! ¡Uy, otro! Se salva por la mínima a los caribeños, la salsa caribeña. El Tim Fercho lleva la ofensiva ahora. ¡Cuidado! ¡Atrás para Mora! ¡Remate nuevamente ahora para el otro Mora! ¡Ole! ¡Ufuy! ¡Pasa cerca! ¡Pasa cerca! ¡Atrás para Mora! ¡Tiene Sebastián Mora! ¡Busca ahí! ¡Ai! 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 Se la ha comido varias veces Ariel Arauz ahí, el balón Está haciendo Todo para ser el jugador Ahí entró y termina el partido Porque esto se fue 7 a 1 7 a 1 Y la eliminación directa Ahora sí pasa a la Final, Tim Fercho En busca de ese Segundo puesto para el barco Solo quedan dos Es correcto compañeros Y eran los chicos de Casa Caribeña Que habían goleado al resto de equipos Los dos, los dos El principio fue Tim Fercho Tim Fercho, bueno Entonces repite la proeza Mientras esperamos que Que se acomoden Por ahí vemos la repetición De lo que fue este encuentro Está el primer gol Que tuvo, el primero y único Que tuvo Salsa Caribeña con Andy Obando Y después llegaron Uno tras otro Los goles de Tim Fercho Tim Fercho que Tim Fercho que al final Falló un montón Se puede haber echado la mejenga Un poquillo más rápido Y por supuesto que el jugador del partido Andrey Mora para mí El número 7 Sí, estoy bien Me parece Jugadorazo Andrey Mora Y poniendo físico Y poniendo también condiciones Con ese fútbol combinativo Ahí lo tienen Ahí lo tienen Y chicos aquí están llegando ya Este, los jugadores Ahí vienen peinándose y todo Porque ellos quieren estar Gramburosos y todo esto Venga Vienen este Cargados Vengan por acá caballero Vienen cansados Fatigados ¿A qué buen encuentro chicos? ¿Cómo estuvo esta batalla? Toda hora Desde que empezamos aquí Estaba muy difícil Y hemos ayudado a Carlos Cuéntenme ¿Ahorita qué es lo que podemos esperar de ustedes? Si no Nosotros venimos De ir con todo A verlo todo aquí en la cancha Y Todo esto depende Y de resultados Pero Nosotros sabemos que hacemos las cosas bien Y ahora ellos quiera primero Que salgan bien Ok Aquí la pregunta es Y tenemos una Una hipótesis ¿De por qué se llaman ustedes Tim Fercho? Este Un hombre que salió vacilando La verdad No, no representa nada Simplemente Un entrenador ahí que ¿Cómo no representa nada? Y es el entrenador No está aquí Pero si es cierto que era un entrenador Y que fueron a Francia Y que no sé qué ¿No? Si Venimos Venimos Aterrizando el jueves pasado Y Él se quedó allá Viendo cosas de fútbol sala También Para ver si viene a aplicar Lo sacado O si anda paseando Nada más Pero se dan cuenta No representa nada Y si vienen llegando a Francia Para que me vean Para que lo vean después Vea profe Para que lo vean Y luego le pongan 70 mil lagartijas Muy bien chicos Sigan hidratándose Y bueno Volvemos al banco Ustedes Con esas respuestas Ya se quedan en la casa Ya no hay más Francia Si no Natalia ¿Usted también está fatigada? Yo no estoy fatigada todavía Vamos de una vez A conocer Los dos equipos Que se enfrentarán Para este cupo El que enfrentarán Precisamente a ti Percho Ellos son Los Galacticos O los no Perdón Los Gaticos 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 Que hay un nombre Nada más y nada menos Que Gacela Mística ¿Qué nombre más místico? Pues Santi Vamos a verlos Buenas tardes Somos los Gaticos Venimos de Cartago Les queremos decir A los del barco Que se cuiden Porque Esto es nuestro Hola Hola Somos la Gacela Mística ¿Y por qué ese nombre? Porque cuando tocamos un palo Brota la magia Ahora sí Ahora sí A demostrar esa magia De Gacela Mística Y de Gaticos Que inicia ya este partido Los Gaticos Son los Celestes Y los verdes Y los verdes Gacela Mística Quería mencionarles Que le pongan atención A este equipo Celeste Gaticos Porque los cuatro partidos Que jugó Dos Fueron por la vía rápida Y los otros dos Fueron metiendo 14 y 12 goles Así que son equipos Que Este equipo Celeste Le gusta llegar al marco Así que pongan atención El concierto juega Con Esteban Leyva Juan Carlos Alvarado José Julián Rojas Y también ahí La Gacela Mística Con Gredy Siles Jesúa Navarro Víctor Sedeño Y Ancarlo Martínez Que Místico Gredy Eso dice aquí Natalia Ok Yo pensé que era Freddy Pero es Gredy ¿Quédeme decir Freddy? La Gacela Mística Que sí perdió un partido Empezando su participación Sin embargo De en adelante Todos los demás Los ha ganado Inclusive el último Eliminó el equipo Por diferencia de cinco El otro equipo Era el deportivo Número 4 Exactamente Clasificaron como Mejor Tercer Tercer mejor perdedor ¿Cómo fue eso? Eso dice aquí ¿Cómo fue eso? Que clasifican como El tercer mejor perdedor Dice aquí en rojo Lograron clasificar A cuartos de finales Como tercer mejor perdedor Pero bueno está bien Yo no voy a corregir Pero no te voy a enterar Lo que está ahí De ahí Dice eso Eso es lo que Yo me limito A leer aquí La fincha Que madre que no nos ponemos Como los terceros Mejor perdedores No lo ponen en teletón Porque usted diría A donde dice Nota Pedir pizarra Sí Oye pizarra pero Atado Si obvio Si yo algún día Estuviera en teletón Madre O sea pediría Poder decir Pizarra El primer gol cae Para los gaticos Diego Calderón Exactamente El anotador Del primer gol Del partido 1 a 0 A los gaticos Adelante De Gacela Mística Y el equipo De gaticos Que tiene muy Muy clara La estructura Los tres Se paran en línea Pero El número 5 Que es este muchacho Diego No sale de atrás Hasta ahora Que es el número 9 Perdón Es el que se para atrás Y queda siempre A uno atrás Cuidando en caso De que suba Y en primera velocidad Damos Partir ¡Ay! Cuidado ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Y el empate Viene De la pierna Del taquito De Giancarlo Martínez ¡Qué golazo! 1 a 1 Exactamente Un pepino Dicen que ahora Le dicen pepino ¡Ay! ¿Le dicen cómo? Ya no le dicen pepino Sigo pepino También También Es fuerte ¿En qué tiempos Le decíamos pepino? Siempre ¿Cómo han pasado los años? No me han evolucionado Las palabras ¿Verdad? ¡Ah sí! Le va a ir El atardecer Le falta decir nada más ¡Ya! Y le botaron Todo ahí a porritas Voy aquí A ver qué onda Se cayó la bola Aquí está el balón Atrás Diría Valerín La bola busca Al buen jugador No porque se lo fue a casa A mí viene Valmantan No se ha hecho Se tuvo que estirarse ahí Como dos metros No puede alcanzarlo Se tiró como porté Se barrió y todo Uy qué jugador Buena jugada De Gredy Siles Oiga si le está saliendo Lo místico a la casela Empezó mal y ya Está ganando Ritmo Empezó ahí como Una casela La oficina así A esa bolsa Uy cuidado Intentaba hacer El sombrerito Para nada Eso es la jugada Iba uno contra uno Ahí estaba el gol Eso pasa cuando Venga mucho playstech Sí Sí Gredy Le quise poner ¡Oh! ¡Ole! Esa era el gol ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Gredy Siles Sacó la magia Y la guitarra Empieza a sonar ¡No Dios mío no! ¡Y salió Daniel! ¡Gredy Siles! Voy a decir algo así como Alguien que le pinta un café Un rato Sí va Yo no sé ¿Qué me sucedió? Voy a decirle Cuento que esta jugada Es la mejor jugada Que hemos visto Porque te va hablando Solo al número 10 Atención Oiga o sea Lo va hablando solo Y después El gol por en medio De las piernas Para poner El 2 por 1 ¡Cuidado Gredy! Falta Lo sujetaron ahí A Gredy Siles El anotador del gol Legal que la degasera Se asustó a jugar Sí señor Y eso que Andrés Estaba burlando Que eran los mejores Terceros perdedores Sí Uy Yo no me estoy riendo Pero su redacción Eso es lo que estoy diciendo Yo sé No sabía decirle Yo la vi Y ya no se me Ve a Gredy Ve a Gredy Uy Ay no Papá Sabe un pepino Lástima Oiga yo no me están preguntando Pero ya yo le doy El jugador Gator Del partido a Gredy Uy veanlo Se lo comió Ay que bárbaro Sáquenlo La armónica empezaba a sonar No ya va el balerín Venga ahí la lámpara Y se va Para fuera Valerín Vale lo llaman Va saliendo Los gaticos Con José Julián Para Poncho Hay un montón de humo Que los gaticos aquí Y allá Y no sé qué Es que yo lo sé Uy Dios Es que a mí ese nombre No 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 me No me No 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 me llega ¿Cuál José Julián? No No invento Oiga el otro Los gaticos ¿Cosa más hija de Sí de Maribel Guardia Maribel Guardia José Julián Ya No vamos a ver A todos los chistes Eso sí se lo saben Los chistes Por ahora pregútenle Las tablas A ver si puede Anda huevo Ay qué maleza No puede ser No puede ser El arpa comienza La tienen los gaticos Ahí atrás José Julián Ole El pase Ahora sí es Gredi Es correcto Apertura para Giancarlo Martínez Atrás Para Jesua Natalia Ahora tiene que Entrevistar a Gredi Hijo Gredi Gredi Están chivísimas Ahí está Ya lo vi Justamente es El 5 Giancarlo Martínez Qué estilo Le voy a dar el Jugador más fashion De toda la noche Sí Ok 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 De toda la noche O solo de esta No 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 Ya me parecieron Los tacos más chidos Que he visto Más chic De toda la noche Y que no he visto Unos que tienen brillantes Los míos Ahí me inventé Que le puse Unos carchita Sí Bien los gatitos Ahí guardándola Remate Un poco Atropellado Ole Uy Un poquito más Ole Uy Cuidado Pasaba cerca Ese remate De José Julián Tiene otra vez El balón José Julián Vamos Uno a uno ¿Verdad? Uno a uno No dos a uno Dos a uno Dos a uno Gana los místicos La gacera mística Sale La fábula de los ochentos Sí Los Thundercats Sí Suena como El equipo de Puerto Viejo Le cuento que el equipo Del Gantica A pesar de que va perdiendo Ese que tiene jugadores Más habilidosos Sin embargo Para mí Sigue siendo El número nueve Gredy Siles El mejor jugador En la cancha Sí Sí Buen partido Se ha hecho Gredy Se está un poco cansado Vale Voy a abrir Mi cuarto Gatorade Para que lo sepan Uy Dios mío Natalia Perdón por irritarme Natalia Pero cuidado Cansado ¿Qué te habías hecho? Muchachos Se prendieron las luces Acá en la cancha Porque ya vivimos Dos minutos Que el gol vale doble Así que vamos a ver Un poquito más de emoción Ahora Ha estado Tamando el partido Que hasta Porrita Está fatigado Está fatigado Debe ser la fatiga De la Pache Reis Que se hizo Porrita En este poquito Seguro Ole Buena la La pared de José Julián Que no llega A introducirla En todo el marco Bueno de hecho Yo en esa foto Pienso que Porrita Nada más se tiró Ahí Y se fue Yo también pienso en eso Porque Grey Están como trotando Ahí Porque están fatigados Uy Dios mío No No Reasocina Vienen los gatitos Ahora con José Julián Busca ahí el balón Se da vuelta La remata No la quiere pasar Porro Poco también Ahí Diego Calderón Buscaba el remate José Julián la pelea Le queda atrás Para Juan Carlos Alvarado José Julián Rojas Intenta levantar un poco A Mamoncillo José Julián ¿Cómo? Sí, sí Uy Uy Se la comía Gredi Pero la logró hacer El segundo gol de Gredi Y 3 a 1 Pone esto A favor de la Gacela Mística Porras No, 2 Perdón Este vale doble Es correcto 4 a 1 Entonces Porras Quiero decirle algo De Milo George De mi ficha La verdad es Gredi Va a ser 4 a 1 Porque ese le valió 2 A Gredi Que lleva ya 3 Entonces Oye, le cuento que este equipo Está a un gol De eliminar a los gaticos Así que Cuidado porque Están llegando con mucho peligro E inclusive hicieron un cambio Para meter ahí Un poco más de ofensiva En este último minuto Tiene un juego muy místico Muy místico Super místico La verdad Falta Más de lo que todos esperábamos Tan sorprendido a los gaticos Porque va 4 a 1 esto Y no No se ve como claridad En el juego de los gaticos Termina esta primera parte 4 a 1 Y que juega Gaticos Ah, no, pero tranquilo Porque vos no vas para ¿Para dónde? ¿Para el parco? ¿Qué va? No, yo no a nadie No, pero no te has dicho No, es que yo me haga el parco Vale, ¿qué nos dicen? No, yo también puedo ¡Comienza a sonar el piano! Va a aprovechar que de mañana Yo puedo, yo puedo Ay, mi cielo No sé si va el cosito Comienza a sonar el ukulele Buen partido Nos están regalando entonces Estos dos equipos La casela mística Contra los gaticos 4 a 1 Ganan Están a dos goles De despacharlos Para irnos a las semifinales Recuerden que ya está La primera semifinal O es una final Es una final La primera final Entre Deportivo 69 Contra Deportivo 30 Es correcto Y para Del lado de Magia Y el Team Garra Ya tenemos al Team Fercho Clasificado Y, Jay Pareciera que En eso estamos todavía De momento La casela mística Vamos a ver Y los del Team Fercho Que tienen que ir mejor Al barco Porque ya a Francia Y a otro lugar de Europa Ya no Sí, ya Más que va a subir En el técnico ¿Qué es eso? Sí, sí ¿Qué no se lo merecen? Los partidos ya Ingresan nuevamente a la cancha Ya se hidrataron Con Gatorade Los jugadores Están recargando su vida Su energía Para correr todo el partido Y por eso En este medio campo En este medio tiempo Aprovechan para Hidratarse con Gatorade Es correcto Y me voy a preguntar ¿Cuál es este Su sabor de Gatorade preferido? El azul ¿Cómo es que se llama ese? A mí me encanta el azul Sí, yo también El azul De hecho lo tengo aquí Berry Blue ¿En serio? ¿Cómo, cómo, cómo? Berry Blue Sí, se llama Berry Blue Yo azul y rojo Le voy a decir El rojo es el Fruit Pong Oh my God De hecho ese amigo Ese es Cuidado que estamos Entonces a dos goles Y inicia Por poco los Místicos La cancela mística En este Encuentro de felinos Las cancela son felinos ¿Verdad? No, mami No vuelvo a decir eso No, claro Si son felinos Dícese Nasa Que por favor No lo vuelvo a decir Ma, dígame que sí Porque yo No, no Ay, mi amor Qué lindo Ah, si son felinos Ah, más de lo que Claro Las cancela Nati, búsquelo Porfa, ayúdeme Yo, Animal Planet Dice cosa más divina Búsquelo ahí en Google A ver si son felinos Vamos a buscarlo en No estoy seguro Sí Voy a decir Ok, Google Uy, por poco Es un antílope De cuerpo estilizado Pelaje pardo Claro Blanco en el vientre Cabeza pequeña Cuervos encontrados En forma de lira Ojos grandes y negros Y patas largas y finas Sí, es un antílope Pero yo no es un felino Sí, no, pero en África En África el felino Se le llama a Sacker Ay, verde No, yo sabía Era para probarlo Ay, qué mención Tiene el balón gatitos Que se resiste ahí a morir Tiene que ponerle Me quedé en biología también En matemática En biología ¿En qué más? Uy ¿En español? No, en español Sí Ay, sos un crack Uy, tome árbitro guardi Se querían llevar ahí Para la casa Víctor Sedeño Cuidado Ahora el contragolpe De Místicos Pegan el palo El remate De Víctor Sedeño Dale ahí Esa Y la mandó Oiga, sí, eso se fue Largo Sí, sí Estuvo cerca, cerca Ok, la cosa es Si Místico mete un gol Ya se acabó el encuentro Así es No, tiene que ser dos Si no me equivoco Dos Sí, pero cuatro, cuatro uno Correcto Uy, uy, uy Ya me dio vergüenza Ya, ya me acuerdo Que sí Nada que ver Nada que ver Nada que ver No, tiene que ver No, tiene que ver No, tiene que ver No, tiene que ver Un guepardo No, ahora sí No sé Es que ya lo he dicho Alguien que había llevado tantos Tantos animales Que he visto en la vida ¿No entiendes? Sí, sí Ahora no lo entiendo Va saliendo Mano ahí No la pita O sea, que lo peor Porritas Que andaba representándonos En Rusia Eso es lo peor Mal Vea, ahí vi muchos pelinos Nada que ver Ahí los que vi Son muchos borrachos Yo estaba tranquila Yo estaba con porritas Un día la vi Medio cayendo No, esa era porritas Que yo estaba sosteniendo Nunca nos vimos Estadios No, nosotros estamos Nosotros estamos En San Petersburgo Juntos Sí Ay, hizo un momento Qué bello Yo a Natalia Me la topé en San Petersburgo También Todo fue en San Petersburgo Chicos, todo fue Y me saludó De hecho Apenas me saludó Cuidado Lo besé Oiga Cuidado Está ahí Sosteniendo el balón Los místicos Es que también No quería ir Porque mi chiquito Está bien acompañado Entonces yo llegué Y la van a ir Vamos Ah, ahora bien Ah Cuidado con lo que habla Porque estaba acompañada De una señora casada Ah, bueno Ah, bueno No, yo estaba hablando De la otra damisela Que está en la parte Ah, es que estoy muy acompañada Aquí Tranquilo Brasil En qué momento se convirtió De boca a boca Hasta ahora A mí Dígame Yo le cuento Todo lo que pueda Aquí hacemos Cuidado Volvemos al fútbol Porque Natalia Nos tiene distraídos Esculpen Esculpen Bueno Y el cambio De este número 7 Víctor Cedeño Ha tratado De meter fuerza Porque estos dos equipos Están cuidando muchísimo Uy O sea Es un pailón Porque saben que Los gaticos saben Que si le hacen un gol Los bajan del barco Cuidado Vas a cerca Ahí el disparo De José Julián Y los gaticos No hacen daño todavía Aunque están Más en ofensiva Los místicos Están como más cuidándose Ahí Sí, sí, sí Ahí jugando más tranquilos No sé si están esperando De veces Esos últimos dos minutos Porque con esos dos goles Se van directos Víctor Cedeño Buscaba ahí Uy Le queda solo a Víctor Buena defensa Excelente Esteban Leiva Ahí Se pone La camisa De los gaticos Se empleó a fondo Se empleó a fondo Ahí está Y la flauta traversa Comienza a fumar Uy Cuidado Vaya ahí Está solo Uy Colazo Colazo Víctor Cedeño Pone esto 5 a 1 A un gol Estamos ahora Un gol más Un gol más Un gol Tres goles De Greedy Siles El de Víctor Cedeño Y uno de Jacaro Martínez Tiene esto 5 a 1 Y los gaticos Están respirando Apenas Con respiración artificial Y está duro Vamos a ver Bola para los gaticos Que tienen que buscar A como de lugar Un gol que los meta Otra vez en el partido Se van a la esquina Ahí La pelea Nuevamente balón Arriba Al centro La pelea Ahora sí Cuidado Echa cuerpo Ahí Ahí está Háganla fácil Al centro Exactamente Un gol Gol Y ahora sí chicos Gol disputado Ahí 6 a 1 Y fue Greedy Siles El jugador del partido Creo yo ¿Verdad? Yo también diría Claramente Claramente Y bueno El equipo que al final Optó por buscar Matar el partido Temprano Lo logró Así que Nati va para allá Los muchachos De la gacela mística Que ya se colocan En esta final Para determinar Los últimos dos cupos Que estarán En el PAM Finalmente Allá en el barco En diciembre Bueno ya estamos En diciembre Prácticamente En un par de semanas Allá con el evento Final El majestuoso evento Que vamos a tener En dos semanas Ya estamos en diciembre Lo recibimos De hecho En TEDEMAL Lo recibimos en vivo Dándole una transmisión De MMA De Matarina Fights A las 12 y media Terminó la transmisión Y del primero Entonces ahí Recibimos Con TEDEMAL Y además Y estamos ya En el medio tiempo De este partido No ¿Cuál medio tiempo? En el medio tiempo De todo El partido De toda la jornada Lo que sí les voy a decir Chicos Que yo espero Que el día del PAM Me lleven Un quequeo de cumpleaños ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? El cumpleaños es el 25 de diciembre Yo sabía Estaba probando Estaba probando Va a seguir En este momento Vienen los chicos Por acá El El que hizo también El último gol Y los demás Vayan por acá Mientras llegan Sus compañeros Van a llegar ahí Los místicos Aquí ya vienen Los chicos místicos Caballero ¿Cómo estuvo ese partido? Ah Bueno Está bueno Ya Entramos a Yo hice ¿Cómo le puedo explicar? Respire 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 Venga por acá Venga por acá Venga por acá Todos los demás Ok Mientras Ya estamos en vivo Chicos Mientras este Venga por acá Siéntese Eso mismo Tomen así Ahora sí Explíqueme lo que Me quieren contar A ver cómo es la cosa Ok Yo hablé con mis compañeros Ok Yo soy el que tengo Más aire Y soy más fuerte A ver Hablé con ellos Y les expliqué Que me metieron a mí En el primer tiempo Cuando ponían El gol Por dos Entonces Apenas ponían eso Que me metieron Para yo Enchar con todo Con fuerte Y por eso Hicimos los goles Por eso lograron Aquí fue un asunto De técnica Evidentemente También es un Es un juego En equipo ¿Cierto? Sí Muchísimo Eso es de esfuerzo Y sacrificio Y gracias a Dios Lo logramos ¿Y ahora qué le dicen Ustedes a sus próximos Rivales Que ya están ahí Preparados Y yo estaba por aquí Melodeando Y a ver quién iba a seguir Ya y pues claro A verlo con todo Primeramente Gracias a Dios Por todo el esfuerzo Y a lo largo Que hemos llegado Y solamente esperamos Llegar al barco Gracias Clasificar Venernos ahí En el barco Disfrutar Chicos Ustedes pueden seguirse Hidratando Vamos a ir a una Pequeña pausa Porque esto No termina aquí Ahora sí Vienen esos juegos Que van a decidir Quienes van a ser Esos equipos Que nos van a acompañar En el VAM 2018 Ocho equipos Estarán en el barco Ya hay seis sembrados Y los últimos dos Que clasificaron Fueron Capazú y Caciques Así que vamos a ver Cómo se están preparando Ya Porque ya tienen Su boleto Para el barco Démosle a ver ¿Qué? Desde aquí Capazú son las iniciales Siglas del colegio En donde estamos En San Rafael Y pues Prácticamente La solución del colegio La que viene acá Entonces decidimos Poner el nombre De Capazú ¿Cuál colegio es? Carlos Pascos ¿Qué tal las notas? Están bien ya Yo y el otro Lester Te pagamos bachillerato Con dicha Y todos los compañeros Están para aquí En plan Sebastián Yo somos de décimo Ellos dos son ya En décimo Pero igual Nosotros siempre Todos los recreos Almuerzo Todos los ratos libres Estamos juntos Lester ¿Maya o Vera? Maya ¿Maya? ¿Maya? Pero somos ganas Que nos hacen un hibor En los dos minutos Que empatan Marikaori Y pues en buen de oro Pues nos eliminaron Por buen de oro Nos eliminaron Las dos finales Pero tratamos de poner En los detalles Para la segunda Y tomar Esa tercera ronda Que nos fue súper bien Gracias a Dios En fútbol No había juego De naceros Pero En fútbol Estaba con el colegio Con ellos Me ponían igual Y me ponían atrás Y bueno Asumí esa responsabilidad De quedarme En defender el marco ¿Sí? Por ahí No solo vamos A los ríos Ahí tenemos Bueno Varios jugadores Los demás compañeros Son muy técnicos Y bueno Por ahí En un partido Ganamos A pura Ahí sacamos A los tres jugadores A pura Pebrita Entonces También tenemos magia Pero Creo que nos caracterizamos Más por el garra Pero igual No nos preocupa Ser Del equipo De Joel Campbell Para tener Magia O el garra Viene Jesús Y termina El partido 10 a 3 El resultado final En favor De Atillo Fc ¿Qué pasó al final? Como que nos sorprendieron Atillo Con gol de muy rápido Ellos tuvieron más presión Y nosotros no salíamos Nos hacíamos Los contragolpes Duro ¿Qué los motivó A volver A ir una tercera vez? Bueno El gran equipo Que teníamos Nos motivó Llegamos Ahí la tienen 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 Ahí se eliminan Ah no Yo pensé Yo me iba a dar Por el chido Ya 5 a 0 Y eliminan En el primer tiempo Pero a mi la me dijo Que fuera Que ellos me apoyaron Que lo que hizo falta El equipo Fue Más presión Por todo el esfuerzo Que habíamos hecho A mi me volvió Los dos enemigos Que nos dijeron Que fuéramos Y ahí Nos pusimos De acuerdo Y fuimos Yo siempre Me he quedado atrás Doy un top Contra el Contragolpe Digamos Y todo ahí En velocidad Era lo que necesitamos Un jugador Y empezado atrás ¿Ahora lo tienen? Claro ¿Quién es? Tenemos allá Tiene allá En donde Yo tenía un 70% Que queríamos Ganar ¿70%? Está un poco bajo Ya Porque ya Es que había Buenos equipos Saben No está todo Después de ganar Muchos Pero que hayan Muy buenos equipos ¿La mano? ¿Aquí es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Aquí es lo que quiere? Vaya 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 Romain Vaya 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 Borras Si Seguimos dos finales Vamos a elegir El jugador Gator De esta semana Pero el de esa semana Que ganaron ellos Pues bueno Sí Vamos a verlo Vamos a repasarlo No solo yo hice el trabajo la verdad que los compañeros son muy buenos y gracias a Dios podemos aclarar que se acabe decidimos así, estarnos votando, estar hablando me gustaron todos a ver que me dice la familia sobre el mejor jugador del game ya va a estar entonces Kevin Leyva esperando a cualquiera de estos dos equipos que van a jugar ahorita para ver si se encuentran allá en el barco si nada más vamos a ver porque se puso bonito esa mejenga si vamos a ver también con los ojos bien abiertos para elegir el de esta semana si esta es la primera final entre Deportivo 69 y Deportivo 30 les voy a llamar solo por los nombres inicia el partido de blanco 69 de negro 30 de una vez se frascan ahí en la esquina ahora si papá, aquí está el topo y todo queríamos traerles un gato nada más que el referee ya si ustedes observan con cuidadora los muchachos de cámaras también lo van a ver tiene una cámara puesta en su cabeza para que después en la postproducción puedan ustedes observar cómo se ve desde adentro qué es lo que ve el referee en este gran evento que sigue innovando y que sigue rompiendo todo que es el BAM que hay un árbitro con cámara legal ese es el par del BAM el B.A.R. del BAM parece los motociclistas que andan con si, si, con la GoPro con la GoPro en el casco va saliendo el Deportivo 30 la recupera Deportivo 69 en salida con Luis de nuevo para el Witsen están muy pasivos ahí buscando salida ambos equipos no quieren adelantar líneas están en cuidado, hay que recordar que los dos equipos ya tienen un partido en sus espaldas cada uno y pues por supuesto también que ambos equipos saben perfectamente que en los últimos dos minutos es donde se puede definir atención cuidado uy, palo Garita la pega en el palo remate nuevamente Garita le vuelve a quedar, le vuelve a quedar nada, sale por poco recordemos que en estas instancias ya no hay diferencia de cinco goles que elimine correcto aquí se juega todo el partido va saliendo ahí Deportivo 69 con fuerza uy la punta de garra fue ese esa jugada la tiene Garita atrás uy, ahora con magia muy bien intenta salir Deportivo 69 todavía no ha habido mucha claridad en los marcos pero si, bastante garra que juego, que no ha pintado el árbitro el referee, le volvió a ver con cara a él que ole el referee simplemente doble check lo han visto y Kendrick ahí manejando la tiene Garita eh, claro ya empieza a sacar la lima ahí en el equipo 69 que en el primer partido que tuvieron estuvieron miembro y el limero bueno, los dos equipos ese lo hizo remachado ahí claro claro, que lindo ahí lo tienen que lindo que toque jajaja me aporta el divin jajaja Kendrick Jürgen Jürgen están ahí tranquilos moviendo el balón apenas pidiendo espacio pidiendo salida Jürgen la tiene Jürgen nuevamente la apertura para Kendrick pase largo ahí filtrado pero se fue un poco largo la pelea la pelea todo el Garita cuidado con esa ofensiva con ese contragolpe con ese contragolpe jürgen 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 remate duro remate duro de Garita y se la deja servir a Jürgen no lo acompañan a Jürgen y todo eso tiene que buscar el marco pero no logran nada una pregunta creo que ese es el partido que más ha tardado de estar cero por cero ¿no? creo que sí se están jugando algo muy importante que es esa esa entrada de evento allá en el barco así que mucha cautela mucha cautela se están estudiando se están estudiando diría Kendrick golazo para Deportivo 30 y Kendrick Enrique pone esto uno a cero vámonos uno a cero eso con gol de Kendrick para Deportivo 30 también la duda de por qué será el número 30 una tarea más para para Nati oiga y le cuento que ese gol también hay que darle mucho ahí peso a Jürgen Garita que le puso la pelota simplemente para que le empujara al final el hombre así es por cierto tiene el balón Joel Garita el número 10 de este equipo Deportivo 30 Jürgen Jürgen apertura para carita y que golazo la filtró ahí golazo bueno usted que es un mejinguero si ahí se están el 9 y el 5 agarrando usted de quien cree que fue la culpa el que no marcó o el que estaba cubriendo el marco el que estaba cubriendo el marco todo el que está manejable Natalia ya llámate de más y si voy al barco hay que ver ay mi amor si si bueno eso me parece muy pero muy importante chicos estoy llegando aquí al lugar de los hechos uy cuidado estoy viendo al dj que está poniendo buena música aquí hay buen ambiente si max buena nota dj max está en la esquina ahí jose moya latinora yeudi busca salida uy cuidado no se meta ahí lo marca garita y yeudi busca la salida que bueno no se pase le quedó ahí le quedó soltado una papaya le pegó ahí no pudo uno 2 a 0 va este partido todavía no hay anotaciones por parte del deportivo 69 chicos si bueno estoy aquí con uno de los jugadores del team Fercho que lo veo ceñido viendo a sus equipos uno de ellos puede ser este o va a ser el próximo contrincante de ustedes si tenemos que ver a todos vemos que todos son fuertes y no hemos visto a los demás pero hay que ver que se puede ver digamos de este partido por ejemplo de los de blanco cuál es el que usted ve más peligroso de los de de los equipos de blanco veía más fuerte a los blancos que a los negros pero ahí están dando la sorpresa vamos a hacer y sí es diferente ahí lo tiene entonces el ceñido viendo entonces cuál va a ser de estos dos su próximo rival así es que enrique enrique es que anotó el tercer gol para cuidado blancheta ahí y el deportivo 30 con que enrique enrique es que pone estos tres me cuesta una cosa a pesar de que han habido jugadas fuertes siempre ha privado del compañerismo los muchachos se levantan se vuelven a ver así como que dice me pegaste pero después si levantan y siguen jugando uff así debe ser la salida ahora de kendrick la pasa en corto con joel garita kendrick apertura ahí para jürgen el remate cruzado le queda a garita y gol golazo golazo golazos golazo de joel garita esa es mi ficha jugada 4 a 0 esta en a un gol de de enriquean este partido del equipo deportivo número 30 así que atentos en esta circunstancia no alguien con el joel correo el correo del 2 de noviembre por favor por mi no dice ahora te diré lo paso pa' que no la vez eh claro falta un Bueno y lo que sí está Son las luces ya de que están los últimos dos minutos Así que atentos porque Puede caer el gol Que haga que la diferencia sea más grande O en su caso las acorte Dos goles y podría faltar el primero Cuatro por dos Buen gol, buen Bien Estaba bien alerta y José Moya Y pone esto cuatro a dos por ese gol Doble en estos últimos dos minutos Va a haber cambio en el equipo El 69 Va a ingresar el número 7 El número 7 Exactamente El partido pasado hizo una muy buena labor Cuatro a dos entonces Uy, a otra Uy Viene yo el garita La deja para Jeudi Cuidado Jeudi El rebote, ahora Jaquín Uy Autogol Bien pulseada por parte de Jaquín Y Forza ese autogol Y oiga el garita metiendo goles en los dos lados Así es Oiga lo que estábamos hablando Cuatro goles Tuvo que hacer el equipo Del deportivo 30 Y llegó el equipo 69 Y solamente hizo dos Y con eso el pata en el marcador en estos últimos dos minutos Cuatro a cuatro entonces Y bueno fue el autogol que vale por dos ¿Verdad? O sea Es correcto Doblemente doloroso Para el equipo Para sus compañeros también Que lo sufrió montones Queda tirado en el piso ahí Jürgen No vimos ahí Cuando fue la jugada En donde Sí, sí Vamos a ver si se hubo falta O si es un Neymar Challenge Correcto Esa es que es este Como un Es coronazo Diga algo Algo serio Acumulación de ácido blanco Sí Aquí tenemos de hecho El doctor del equipo Doctor ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Ah no Esa es el de los toros ¿Qué dicen? Mira Mira No hay barato de nada Un golpe de ropa Señores Se acaba de terminar el primer tiempo Señoras y señores Así que está Cuatro por cuatro Cuatro a cuatro Y en pareja Esta primera final Primero con el domínico deportivo Treinta Pero el deportivo Sesenta y nueve Dice Yo soy treinta y nueve veces Más Más fuerte Potente y fuerte Bueno Eso es todo lindo Pero a Valería que se más ¿Cómo es la pulse de Valería? Sí, sí, sí Ah pero tiene Tiene su vara Tiene su vara Ahí vemos en la repetición Donde la timbaleta Comenzó a sonar Ay Dios mío Que O sea Que va si no Con el gol doble ¿Verdad? Se les pasió en todo Al deportivo treinta Dijo Presentadores Siete y ocho De diciembre No se lo vayan a perder Esta teletón Son quinientos millones De colones Que se van a distribuir En dos hospitales El hospital nacional De niños Que se va a comprar Una máquina Que es para Irradiar la sangre Toda la sangre Que se utiliza Y muchas operaciones En este país Para los pequeñitos Y para nosotros también Y también Estos quinientos millones Van a ir destinados Al geriátrico nacional Todos los adultos mayores Que también se van a ver Beneficiados Con máquinas Para cirugía También para el oído Y este De la visión Entonces Apoyar Siete y ocho De diciembre Teletón Muchas gracias A Natalia Teletón Rodríguez Bien A ti Juntos todas Posible Juntos todas Posible O Joel Garita Los dos de Deportivo Treinta Si yo Me quedo con Joel Garita ¿Ustedes chiquillos? Yo Este Pues Joel Joel porque tiene Nombre de jugador De la selección nacional Ah bueno Que Esa estuvo muy bien Esa Es un Es un buen análisis Sí Es un peso Se poncho Yo He visto muy bien A Joel Garita Sin embargo Me parece que Hay que dar la astucia Del equipo 69 Que aprovechó las reglas Y por ahí Creo que Este muchacho Número 10 También Lewis D. Lewis Ha hecho Mumba perfecto Y eso Que están fatigados Todos Todos Desde aquí Nos veo Fatigadísimos Ya no fatigados Fatigadísimos Viera Vamos a ver Si Hasta segunda parte 4 a 4 Ahí me tienen penas De anuncios De Johnny's Yo me imagino Echándolos De Johnny's Ahorita Estoy Pero Fuertemente Entojado Que rico Que rico Es Johnny's Y es que Ahora hay diferentes Sabores Ya sabían Y hasta La pura proteína Porque A veces La gente Se confunde Pero Después de terminar De hacer ejercicio Un Johnny's Papa Si Lo vuelve la vida Empezó a tocarle Este equipo El 29 Hacer las combinaciones Están en un fútbol Combinativo Vas a seguir Y a veces No hay que estar Tocando y tocando Sino es saberla meter Ok Así es Aquí están Porritas Yo no voy a decir Nada Yo me quedé En mi pueblo Y dije Vamos a hacer Casi Porritas De todo esto Me va a sacar La gran sonrisa No Eso de porritas Es malo 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 No sé Así que decir Solo me faltó decir Ajá El equipo 69 Ya para terminar Eso fue el comentario Johnny's De la tarde Esas son las mentes Cochambrosas La tiene Garita Ajá Jürgen ahora En salida Para el equipo De Deportivo 30 Que busca El espacio Jury Recuperación Ahora Para el Deportivo 69 Jury Con ese remate Cruzado Ópale Ópale Por un poco Un atunzazo Jaja Pasé Moya No pudo controlarla Jury La busca Ahora Garita La recupera Uf Buena defensa Ahí de 69 Aquí Marca bien Ahí también El cuadro Del 30 Lo hubieran puesto Como algo Como 30 de mayo Sí Yo se quería preguntarles A los del 69 ¿Por qué no? Pero luego Luego la respuesta Nada No lo dije No No es necesario Sí Buena jugada De Garita Ahí Puedo seguir Puedo seguir Medidas Sin saber El por qué Yo creo que Como dijo Porras Nunca falta Un chistoso Jaja Creo que Hay Neymar Challenge Aquí Hay falta Que parece que Le dieron un codazo Al muchacho Del equipo Ayuel Garita Ayuel Garita Ayuel Garita Si es compañero O no Sí Lo bueno es que no Sirope Ahí se le ha puesto Yo le dan La toca ahí El cuadro del 30 Con Jürgen Que es el que le da salida Aunque se complica un poco Atención Baja ahí Yuel a ayudar En defensiva A veces le cuesta un poco ahí Al Deportivo 30 salir Porque la intentan tocar mucho Y así se cogieron Con Falta Ok 5 a 4 Ahora estamos 5 a 4 Gana Deportivo 69 Los blancos Se nos fue Natalia Ya vengo Es que voy para la cancha La tiene ahora buscando ahí Deportivo 69 Que tiene la ventaja Yuel Tira un remate Pero este no vale Está desde La otra cancha Tiene que pasar media cancha Para que sea efectivo el gol 5 a 4 todavía Ahí tiene Garita Jürgen Buscando la salida Les está costando la salida A este equipo de Deportivo 30 De hecho Los dos equipos Están muy cautelosos todavía Esperando los dos minutos Y en Jeudi Uy Que voy a ir a otros De esos Centros rastrenos Pero muy duros Jaquín Chicos Y bueno Aquí camino A la cancha Me encontré A los de Tim Fercho Y Y Víctor Que ya están aquí Saludándose ¿Qué es lo que se dicen Ustedes antes ya Del encuentro? Suerte Suerte Nos tenemos suerte Va a ir El mejor Que gane ¿Qué es lo que le dice? ¿Ahora qué los tiene aquí Enfrente? No Que se puede decir Son reales Pero a la vez Son amigos también Porque el fútbol Es de Rosy Top Pero Pero también A veces se hace Amistades Bueno Ahí están las declaraciones De los siguientes equipos Que son los que van a jugar Mientras ustedes Tenían un gol Por ahí ¿Verdad? Jeudi Jeudi Lewis Anota El sexto gol Para el Deportivo 69 Y pone esto 6 a 4 Uy que bravo acá Intenta meterle También un poco de fuerza Ahí El equipo Deportivo 30 Para cortar distancias Se puso bien Pero a la venga ya Empezó a salir un poquitico más No ha alcanzado Los niveles de intensidad De las primeras vengas Sin embargo Si está Más calculador Y que están jugando Más técnico Los dos equipos Creo que los dos Si saben usar Perdón Aprovechan los recursos Como por ejemplo Hacer las jugadas de pared Y otras cosas Que otros equipos No han hecho Así que Ahí es donde Se ve la diferencia De este partido Gordicha está bien construido El Banda Arena Porque si no No lo desarma Sí Qué peligrosa Ahí está Zárate Jeudi Apertura ahí José Moya José Moya Dota Y esto ya Adquiere tifes De goleada Compañeros Estoy aquí Este Para entrar De la cancha Y estoy aquí Con Luis Elizondo Que es parte De Va para adentro Va para adentro En este momento Es parte del juego Ahora Es parte del juego Ahora Y no me va a decir Lo que le iba a decir 7 a 4 Gana Entonces Deportivo 69 Hay dos cambios Chicos En este momento Hicieron cambios En los dos equipos Buenísimo Muchas gracias Jürgen Ahora Buscando la salida Tiene que ver Cómo anotan Porque están ya Con bastante diferencia Y me escuchó Bolazo de Jürgen Bolazo de Jürgen Ahora sí 5 a 7 Se puso bueno Sí Recuerda ahí La distancia Están a Dos goles Dos goles O a un gol Ya en los últimos Dos minutos O a un gol De cabeza Falta Queda lesionado Queda resentido Ahí El jugador Número 10 Jeldi Lewis Yo creo que Llego manado De todo Un meco Sí Con buen mecos Recupera rápido Jeldi Y le está costando Ahí la salida Al Deportivo 30 Lograron Neutralizarlos Ahí en la salida Y eso les está costando El partido De momento Al Deportivo 30 Entró al terreno Que es el que marca Ahora a Jeldi Jeldi atrás Para Jaquín Nuevamente Jeldi busca La apertura La salida Ofensiva Presiona fuerte Pero la saca bien Se para Jeldi Bueno el pase Para Jaquín No Este no es Jaquín Este es Este es Zárate La tiene Zárate Pega Arriba Y sale El palo Esa parece Que le va a dar Usted el pecho Ahí va Yo va A pegarle Pechazo Bien Jeldi Chicos Si entramos A los dos minutos Cruciales En este momento Se encienden Las luces De esos Marcos De esas Esos dos minutos Que nos dan Ese gol Doble Siete a cinco Están a un gol De esos Precisamente El deportivo Treinta De empatarlo Porque de momento Se está quedando Fuera del barco 69 Estaría Entrando En ese selecto Grupo De ocho equipos Pero se haga un solo gol Que lo busca En ofensiva Primero Jürgen El pase es ahora Para Kendrick Busca la apertura Busca abrir el campo Para ver si entra Ese gol doble Si Estaba esperando mucho Uy Pide una mano La tiene Zarate Queda en el suelo Ahí Jaquín Y reclama Ahí Jürgen Y se va Pintado de amarillo Por reclamar Jürgen Esquivel Se está complicando Mucho Ahí A ver 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 Reclamar Una madre No sé Me parece Ahí que Lo pego Ahí en los copitos A ver Uy La tenía Sara Que la recombra Kendrick La pelea Ahí en la esquina Nuevamente Buen pase Para Garita Uy Buen remate Por poco Ahora El contragolpe Es de Jaquín Jürgen La recupera Buen pase Para Kendrick Recorta Kendrick Jürgen De nuevo Nadie se le abre Pero la tiene Garita Ahí Se abre El mismo Jürgen Que está más activo Kendrick Atrás No le ponen Ahí No Pero no La sentinela Está tranquila Atrás Falta Falta Ahí Ya se ha tenido La menina Ya Ya Casi Y sigue Sigue estando A dos goles Siete A cinco Es el marcador Arriba Los de blanco El deportivo 69 Jürgen La busca Ahí Es el jugador Más activo Remate Peligroso Ese remate Si Cojo ahí Bien Garita La busca Ahí tiene que pitar Tiene que pitar No va a pitar No va a pitar Eso es falta Técnica Uy Natalia Natalia Del bar Es algo muy bonito Y felicitar A otro equipo Porque la verdad Fue mejor que nosotros No pasa No vamos a dejarlo Que tome aire Por acá está Poncho Por acá Que Poncho Ya se encuentra Con los chicos Celebrando Y toda la cosa ¿Cierto Poncho? Que muchachos Los veo contentos Van para el barco ¿Cómo lo lograron? ¿Cuál fue la clave? Fue el esfuerzo Fue el esfuerzo Todo el mundo puso de su parte Para poder sacar ese Ese partido tan importante Y poder llegar a la final Yo les conozco El otro partido que viene El equipo Duro rival ¿Verdad? Si la verdad Si ya nosotros Nos conocíamos Y tratamos de Aguantarlos Aguantarlos Y ponerle un contragolpe En ciertos momentos Oiga Iban perdiendo 4-0 Al principio Ustedes Ahí que fue ¿Cómo hicieron Para aguantar el asunto? Fue puro esfuerzo ¿Cómo se llama? Ya lo habíamos hablado Ya lo habíamos hablado Ya lo habíamos hablado Sabíamos Como jugaba ese equipo Entonces lo esperábamos Y Y Aguantarlos En el último minuto Para Saber nuestros contragolpes Lo mejor de este evento Para vos ¿Cómo? Lo mejor de este evento Para vos ¿Qué ha sido? Jugar fútbol Los compañeros Nuestra amistad Que conoce En cuenta Aquí en el equipo Con todos los rivales Todo Muy bueno Bueno Muchísimas gracias Y felicidades muchachos Vamos a corte En este momento Para continuar Con este evento Deban Ellos fueron mejor Así hablan los gracias Y así hablan la gente Y los muchachos Que tienen futuro A mí me gustó mucho Porque la verdad A como poder salir enojado Y la vara Exacto O echarle la culpa A alguno del equipo Correcto O decir que fue injusto Habló Como hablan los grandes Y como hablan la gente Que tiene futuro Listo Y a veces que hizo Un muy buen partido Sí Ahorita ya vamos Con la final De Team Garra Que es el Team Fercho Contra la Gacela Mística Exactamente Team Fercho De color morado Y los verdes Son los místicos De la Gacela Mística Correcto Ahí el Team Fercho Va con Sebastián Mora André Mora Y Ariel Arauz Y la Gacela Mística Gredy Siles Jesua Navarro Víctor Sedeño Y a Carlos Martínez Cuando inicia este partido La tiene el Team Fercho Incompensiva Los felinos Diría alguien por ahí Sí Me va a caer Todo a mí Me va a caer Todas las profesores Mi profesora de Biología La que me va a caer La profesora de Ciencias Hasta aquí La profesora de Ciencias La profesora de Ciencias La profe Eugenia Chacón Que era excelente profesora Cuando cae el primer gol Gol de Team Fercho Este jugadorazo André Mora Que hizo un excelente Primer partido Con esto 1 a 0 Bueno y recordar Que este equipo Tiene solamente Tres jugadores El Team Fercho Así que hay que estar atentos En caso de Algún De cansancio O lesión Solamente son los Que usted está viendo En la pantalla Este demás Así es Puede estar en el control Del balón Entonces el Team Fercho Nuevamente con Mora La toca bien La juega bien Para el otro Mora Uy cuidado Con ese pasabola Que quedaba ahí suelta Buena la Ole Uy que Uy Que jugador Que jugador Que jugador Que jugador Sí Oiga ¿Dónde Ariel? Tanto bullying Que hoy Uy Ariel La tiene Ariel Cerquita del marco Vuelve a atrasarse ahí Buen pase filtrado Tanto bullying Que se hizo aquel comentario De lograr un clasificador A cuartos de final Como tercer mejor Perdedor Y están luchando Fuertemente Por un cupo En el barco El equipo De la casera mística Así es Dile no El bullying De Natalia Esa de Natalia Que se ha dado Me había metido en otra cancha Por estar escuchando ustedes Fue el bullying Estoy mal Natalia No sabe que iba a atras De unos jugadores Y como los vengo escuchando Nada más sigo caminando Y me meto en una cancha Y yo sabe que no es Donde yo voy Eso fue penal Penal fue una mano Yo de aquí la vi Claro, claro Y con todo Y ese bullying Natalia es La presentadora estelar De la Teletón Pizarra, pizarra 7 y 8 de diciembre Dile no al bullying También Dile no al bullying Esa fue una mano Totalmente Uy Afuera Grady Siles Se la había Dado en bandeja de plata Pero la votó La tiene Grady Ole Este penal Tenía una Una particularidad Que era Mira el nombre Haciendo un mal Bien ángulo Ahí pasó Que no se podía Soltar del marco Para tirar Por eso es que Le costó tanto Y al final No pudo aprovechar La oportunidad De ese penal Estaba en el memo Este Andrey Mora Es un jugador Aso Que brazo Que buena jugada Que culmina Sebastián Mora Y con estos Dos a cero En una triangulación Excelente Por parte De Tim Fercho De verdad Se ve que El Tim Fercho Se juega a futbol Se le nota Pero en paleta Fueron a Francia Y se aprendieron No como otros Se fueron a España Y no No le fue bien Sí Eso le sucedió No quiero preguntar ¿Quién fue el que fue a España? Es amigo de Poblos Entonces Ah ok No voy a decir nada Yo Uy Buena El ataque Ahí La Gacela Mística Que tiene que ponerle Sazón Porque está Ya dos a cero Pues yo voy a decirte La Gacela Mística Que hay dos jugadores Que tienen Este Los que me gustan mucho Los zapatos Los tenis Claro Los dos jugadores Tienen su fashion Perdón Uy Que golazo Que bárbaro Está jugando lo que quiere El Team Ferture Y este Fue un golazo De André y Mora Pone eso Ya tres a cero Cada uno llega un gol Ya Que lindo Y que casualidad Que triangule Si son tres ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Pero eso Los tres la tocan ¿Entiendes? 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 Sí Pueden ser tres Pero si solo dos las tocan Es un Tienen razón Yo lo voy a defender Es una pared Pobrecito Si la tocan Los tres Y el álbum Cuidado Gol Es un auto-gol Sí Me parece Pero igual Vamos a ver a Víctor Cedeño Es correcto Víctor Cedeño Pero bueno Siete Tres por uno Se pone el marcador Y está vivo el asunto Recuerden que no hemos llegado Todavía los dos minutos Es más Es un auto-gol Sí Tres a uno La toca muy bien Este equipo De Team Ferture Como si hayan ido a Francia ¿No? Algo así Se va a ser Mora Apertura para él Otro gol Se está destruyendo Completamente La casa André Mora Con el hat-trick Ahora sí Cuatro a uno Lo que más gracias Les pregunto ¿Por qué? Ah, por nada Están dudando mis apuntes Sí, bastante No hay nada en especial No hay nada importante Es un trenor ahí No hay nada que ver Oye, fue lo que me dice Oye, cuarenta y yo Oye Oye Se aprovechan de que el hombre Está durmiendo en Francia Claro Ni siquiera los está Pero Allá son como las tres de la mañana Uy, uy, oye Yo, 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 yo Yo sé nunca Uy No, ya no Ariel Arauz Ahora para Sebastián Mora Otra vez Ariel Están sacando la magia Pero Y es que le cuento una cosa Cambiaron al árbitro Y este árbitro es el El sudamericano Ese es el que permite todo Sí Ay, qué bárbaros ustedes, chiquillos Pues chugar No creo que se pongan nerviosos Pero A la parte de ellos Está la muchacha Que se va a la tele La que se va a la tele Oye, le cuento que es penal, papi Las no quemas bien Vamos a ver ¿Qué es peor al árbitro? No, no Al final cambió la opinión El hombre Y Porque hay un lesionado ahí El número 10 Pero no Tiró faltan Las dos Entonces Sabe jugando el equipo Descacio El team Fercho Con Sebastián Mora Pasa ahí para Arauz La recupera La gacela física Que tiene que ponerle Porque Uy, cuidado Uy, Dios mío Para eso Sebastián Mora Para el otro Mora El 7 Que no es nada André y Mora No tiene ninguna relación ¿Cuál es la relación De ellos dos? Uy, primos Aquí está el papá Y es una sonrisa Que tiene ese muchacho Está Pero el señor El señor Mora Anda la camisa Con el número Y el nombre De el muchacho Que buena jugada De Arauz Lo partió en dos Así es Aprende Mora Ahora tiene el balón La recupera El equipo de Gacela Mística Con Gredy Siles Que ha desaparecido Los místicos Viene Mora Uy, qué lindo Uy ¿Qué fue eso? Tiene que ser amarilla O algo Casito, Casito Le hace La jugada Pero si se raspó ¿Cómo es que se llama eso? ¿Cómo es que se llama esa jugada? Esa Es que es la bicicleta Bicicleta sacó Sí, esa es la ruleta La ruleta Sebastián Mora Abre para Arauz Andrey Otra vez para Sebastián Qué bien que la toca Uy Fútbol de pie a pie Se está hace un meilongo ya Qué lindo la toca Sí, no Ay, ay, ay Esta gente está haciendo Está dando cántese Sí, sí, sí La verdad es que sí Están viendo más Hacerlo sin Mora De la Gacela Que se hizo un partidazo Para llegar acá Y la verdad es que De hecho El Team Fertschu No les fue tan bien En el primer partido Por lo menos el primer tiempo Se recuperó ¡Gol! Cuatro por dos el marcador Cuidado que todavía No está nada escrito Buen gol ahí De Víctor Cedeño Cuatro agos ¿Verdad estamos? Sí, señor El segundo gol de Cedeño Excelente Nada más quería ver Si estaba en toda buena Extraña Y bueno, ahí vemos Este, el jugador número 10 Uy, santísimo El disparo de Andrey Qué hombre El jugador número 10 De este Team Fertschu Que tiene sangre en su pierna Porque hizo una barrida Y se caspó Pero bueno De eso se trata Es correcto De dejarlo todo en la cancha De dejar sangre en la gramilla Sí, sí, sí Si no, no De dejar sudor en la cancha Y a la par mía también Vieras cuando Allá está el trastorno ¿Qué? ¿También está dejando sudor? ¿Qué? Todo llegando así Pero goteando ¿Vieras cómo estás en el sillón? ¿Vieras en el sillón? Es paja No me deja mentir ¿Qué golazo de Andrey Mora y pone? Yo tengo aquí mis cuentas Que cuatro Pero dice Cinco por dos No, pero dice Para mí Andrey Que son tres goles Para mí Andrey Tiene No, hay cinco a dos Cinco, dos, cinco, dos Sí, pero estamos hablando De los goles personales Ah, ya Para mí tiene dos Para mí tiene dos Para mí tiene cuatro Estamos perdidos Está mal Y ha hecho cuatro goles ya Perdóneme el alemán Pero tiene que pelársela Para ya no quitarse ese título Chicos, estamos en En los dos minutos Estamos en esos dos minutos cruciales ¡Uy, qué golazo! Qué golazo de Gredy Siles Golazo Que vale doble, chicos ¿Este valió doble o no? Sí Siete a cuatro va el marcador oficial No sé el marcador de ustedes Pero lo que dice Va siete a cuatro Yo tengo seis ¿Se tiene? No, siete a cuatro, cinco Siete a cuatro Digan lo que digan Va siete a cuatro Siete a cuatro ¿Cómo está esto? Cada uno tiene un marcador diferente La santa virgen El otro dice Yo tengo seis ¿Eso no? Tengo cinco Esa es como una pelea de boxeo ¿No? Sí, sí Están con tarjetas Que dicen que aquí Ya van el marcador Bien Siete a cuatro Yo guardé Yo guardé básquetbol o algo así No, no, no No se puede Chicos, tengo unos saludos de cumpleaños No digas Tengo unos saludos de cumpleaños que estoy leyendo en las redes sociales Ajá, de acuerdo Uno es para Cornelio Ajá, Cornelio Mamalu Ver, Cornelio no fui yo ¿Se acuerda? Sonidista de canal siete Nuestro sonidista que está aquí en Amoy Que cumpleaños exactamente Gol Gol Golazo Increíble con otro Doblete Cinco a siete Así es Aprovechando fuerte No, seis a siete Oiga el otro Siete a seis Siete a seis Sí, sí, sí Aprovechando fuertemente Eso es horrible Estoy perdido Siete a seis Siete a seis Sí, sí, sí Siete a seis Esta fórmula de hacer palitos no me está sirviendo No, no Si no, que va, que va Te lleva mal Los palitos Chicos, que Cornelio cumple El siete de diciembre ¿Y saben qué pasa el siete de diciembre? A ver, Poncho Eh, creo que es el solsticio de ver No, 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 no Está mal, está mal Está puro con el marcado de aquel Está mal, sí, claramente En la mañana Por supuesto, está mal en la tarde también Y vamos a ver qué viene por acá Bueno, entonces Feliz cumpleaños para Cornelio Y cumpleaños el siete de diciembre Que es el día de la Teletón Y Esteban También, que ahorita está en En la móvil Que cumpleaños mañana Los dos Los amo con mi corazón Que cumplan muchísimos años más Y para todos los que están viendo Esa transmisión Tírenle beso Tírenle beso Tírenle beso Para los que están viendo Esa transmisión También está en cumpleaños ¿Saben qué? Un beso también gigante Dice que Cornelio se bajan sus besos Gracias Felicidades a los dos ¿Cuántos que cumplen, Natalia? Yo el 25 de diciembre A falta ¿Quién me cago? No Sí, es un regalito No, un regalo Sí, sí No, no, un regalo Un regalo No, no Ustedes ganan demasiado millones Como para que me digan Ahora, ahora Este muchacho Ahora le digo Cuando me lo toque aquí Con todo lo que usted le paga En el té además ¿No me vas a dar dos regalos? Para huevo poncho Sí Ahora que lo pienso bien La verdad es que le voy a dar un abrazo Nada más Ay, bueno Mientras vemos ahí la repetición Este De todo lo que pasó En este primer tiempo Por decirlo así Qué bárbara Yo le estoy bien Por decirlo así Por decirlo así Yo le cuento que Tim Fercho Ha puesto la magia Mientras que Gacela Mística Ha puesto mucha garra Y esos Seis goles Han sido prácticamente A pura garra Sí, sí, sí A puros ponerle Ganitas Porque La tenía complicada O sea Tim Fercho montó baile Sí, sí Los bailaron Y aún así Estamos siete a seis ¿Ves? Sí, al final de cuentas Pasó lo que estábamos hablando ¿Verdad? O sea No importa tanto Quién de espectáculos Sino quién aproveche Los últimos minutos Es correcto Y creo que Pues la Gacela Ha aprovechado Un día en ese tiempo Y de ahí es que Acortó la distancia Cuando estaba el asunto Se le estaba poniendo Un poquito oscuro El panorama De hecho Ellos dicen que Bueno ahí lo tienen Ese que está en pantalla El número siete Su técnica es esa Su táctica Que entre yo Y yo lo hago todo Sí, me pareció bastante humilde Cuando lo entrevistaste Sí, sí Soy más rápido Soy más bueno Soy el que labra los uniformes El más fuerte El más fuerte El más guapo Y además El más humilde Y además Tengo dieciséis Y manejo Él lo dijo La técnica Aquí es Entro yo Y yo salvo todo Entonces bueno Vamos a ver si El siete Era el siete El siete El partido pasado Cuando él entró Cambió el partido Porque recordamos Que la Gacela Estaba debajo del marcador Entró él Y sí Todo cambió Todo cambió Y al final Dijo Camila Sí, así que Todo Todo Terminó noviembre Yo no puedo cantar Noviembre sin ti Pero bueno La Gacela Mística Está reunida ahí Los no felinos Un grupo de felinos Los aráneos De la Gacela Sabe que Las Gacelas Los reptiles Esos Los leones Las mueven muchas Ay, madre Cuando usted Vuelva el Animal Planet Por favor Ponga atención Ponga cuidado Ponga el volumen Como es el productor De No solo vea las imágenes Ponga el volumen Por Rita Es el productor De los documentales Del aire del coco Proti Proti Hay que decir a Proti Que se llevan así Para que Con el papo De conocimiento Se imagina ¿Qué empieza chicos El juego? Por cierto Excelente Lo que está En TEDEMAS Las producciones De Proti Son impresionantes O sea Es El planeta azul Que yo veía En los ochentos A la veinte Tienen que suscribirse Ahí a TEDEMAS Exactamente De hecho En la aplicación De TEDEMAS Pueden ver Chicas TEDEMAS Que viene El nuevo capítulo En Río Celeste Para que no se lo vayan a perder Bien, Nati Ahí pueden ver Chicas TEDEMAS Si preguntan por nuestros Vodis Nuestras aventuras Y vayan preparándole A este muchacho Andrey Mora El título Del jugador Gatorade Si De una De una Hay que dárselo De una Valerín Por cualquier cosa Seis a ocho ¿Verdad? Ocho a seis Así es Estoy entomada yo ¿Por cualquier cosa? Valerín ¿Por cualquier cosa? Marbella ¿Verdad? Marbella Bikini Solo ¿Verdad? ¡Qué bien! ¡Porrita! Apoyando el talento ¡Uy! ¡Bien! ¡Cristu! Que nos desarman El BAM Arena La dicha está Bien sólido ¿Cómo no ha estallado Ninguno de esos bombillos ¿Verdad? ¡Qué buen lugar esto! ¡Ah! ¡Sí! Excelentes instalaciones Que prepararon Los muchachos de Gatorade Para este BAM Número dos Que ha traído Muchas sorpresas Y todavía falta El plato fuerte Que es el barco Sí Como cuando fuimos El año pasado A Ocas Y casi morimos Y por cierto ¡Cuidado! ¡Uy! Fue todo una aventura Llegar Pero lo logramos ¿Te acuerdas que Proti llevó un dron Y no lo pudo Protar A nada A nada fue ¡Qué madre! Usted viene a esa lancha Llega a esa lancha Full maquillaje ¡Gol! Otro gol más De Andrey Mora Que lleva esto 9 a 6 ya Correcto Así es 6 goles para Andrey Mora Y tiene que hacer una A la ciudad Como hacer un paso Y ahí está el otro Golazo también Andrey Mora Ahora sí 9 a 6 Tiene que hacer un Cupazo estilo No 10 a 6 ¿No qué tal? 10 Por eso digo 10 a 6 Dios santo ¿Cómo me está costando Los palitos? Usted Aquí cuando Ahí hay forma de béisbol Aquí en el tema Para que lo agarre Este bateador En qué momento Vamos a béisbol Porque ya hemos tenido Transmisiones de todos Los deportes sabidos Y por haber Y ninguno ¿Ah, Michi? Hemos tenido MMA, Jiu Jitsu, Muay Thai K1 Y ninguno ¿Venga? No, me extraña Hace poco tuvimos Fútbol americano Competencias de K-pop Y la vara K-pop K-pop O sea La tiene Sebastián Mora Buscando La salida De este equipo Que ha dominado El partido A su antojo A su antojo Buena defensa De los místicos Yo supongo Que con fútbol americano Te fue bien ¡Ole! Ahora ya es una humillación Que para en la mexenca Mariel Strauss 11 a 6 Claramente este equipo Está dando lecciones De cómo jugar En fútbol calle Porque se le acostó El defensa Y aún así Le aplicó El sombrerito En este marco tan pequeño Así que Excelente Lo que estamos viendo En este equipo No es por nada Pero Primero que todo Mandarle una saluda A Don Fercho Imagina que esté Y segundo Yo estos malos Veo fuertes Para ganar En el marco O sea No es para Si llegan Que tienen Todas las de ganar Sebastián Es un equipo De tenerle mucho cuidado Es un equipo De táctica Y ya de estudiarlo Uy Casi Casi Con ese pase Andrey Mora Ariel Suelte el amigo Que lo va a partear Sebastián Mora Busca la salida Yo bueno Noto también Las gazelas Porque Esa mexica Lleva para que Se volvieron a volar A patadas Sí Han estado jugando bien Uy Cuidado Sebastián Mora Ahora se abre Un poquito Andrey Para Araos El pasa El pasabola Ahí Con velocidad El estilo España Siempre Siempre Metiéndole garra Ahí El equipo De la Gacela Mística El estilo De qué España Un poquito Toque Toque Uy ¿Fue o no fue? No No lo hubiera dado Oh Guardenlo No Guardenlo No Guardenlo Lo van a potear Dios Escuaro de Sebastián Mora La tiene ahora Andrey El jugador Paco Y el árbitro Que ya freno Esta hora Pues es que lo que pasa Es que recuerden Que el partido pasado Ellos aprovecharon Los últimos dos minutos Así que La diferencia está manejable Son cinco goles Que podrían convertirse En tres goles Ahí Cuidado Uf Bueno La disputa Del balón Ahí La gacela Que sigue Remando Ahí Le está Costando A las Gacelas Llegar Uy Falta Yo les dije Que se iba a suceder Sientan ahí A Andrey Mora Sientan El poder felino ¿Sabes con qué Se me Se me Confundió Con Chita Algo así Se tú Que confundió Por eso No vale La gacela Es Chita Nada más Cuenta que me digan Que Chita Tampoco Es un felino Ahí sí Me va la choza Depende Porque Te está sano Cuidado Buena Abogada Sebastián La tira Desfiada Cuando se va Al contragolpe De la gacela Mística El cuadro Que me ha Hecho lucir Bien mal La gacela Mística Está Buscando ahí Con Gredy Siles Oble Oigan Ellos no tienen La culpa Por aquello Y tampoco Es mi profesora Ahí está No la pita Esto ahora Era para que Fueran goleados O sea Más de la que ya es Bien Gredy Ahora Uy Qué golazo Otro gol De Andrey Mora Y Canasta de goles Para Andrey 6 a 12 Va el marcador Oficial En este momento Chicos Pues yo no No, no Probe Al rato Al rato Al rato Al rato Al rato Son tres Gol Otro gol Con velocidad Con lo que ustedes quieran Pero Han hecho Cualquier cantidad De goles De todas las formas Sabidas Y por haber 13 a 6 Gana el team Y Andrey Y Andrey Y Andrey Mora Ya ni sé Cuántos goles Llevan Ahora sí Siento que se me perdió La cuenta Oficial De 7 goles De 7 goles ¿Por qué vemos eso? Porque como ya hablamos Sí, ya no está la ley de los 5 Ya no está la ley de los 5 13 a 6 Sebastián Ahora para Andrey El goleador De esta noche Porque no es solo el partido Yo me imagino que el barco Va a ser así Si los 5 goles Esa no cuenta Balón Entonces para Nuevamente Andrey Mora Sebastián Mora Andrey Nuevamente Busca ahí El centro Decidió rematar Controlado El partido Lo tiene El equipo De Fercho El Team Fercho Que ya tiene Prácticamente Los dos pies En el barco Solo cuestión De minutos Parados Uy Se le vio Que golazo Como la juegan De bien En ese espacio Tan corto Y Sebastián Mora Pone Otro gol más 14 a 6 Si no me equivoco 14 a 6 Es correcto Últimos dos minutos 14 a 6 Así es compañeros Entramos a los dos minutos Donde recordamos Que el gol Vale doble En este caso Pues Este Deberían de meter Muchísimos goles Las gacelas Así es La diferencia es De 8 goles 8 goles De diferencia En esos últimos Dos minutos Team Fercho Ha sacado La magia De la mano De su goleador Aunque André Mora Ser goleador También han hecho Un muy buen Trabajo en equipo La tiene Sebastián Mora Apertura ahí Para André Buen pase Para Arauz La tiene André Otro más Uy Cuidado con esa jugada Bien Ese Toquecito de Majar Ahora el contragolpe También defiende Si Que bien André Mora Ese jugador Si claro Que golazo Otro gol más 16 a 6 Paren esto Por favor 16 a 6 ¿Cuál es el jugador Gatoric Para entonces Al final El que vamos a tener Granamente Creo que ha tenido Un excelente partido André Mora Me parece André Mora Es el jugador Gatoric Por mucho De la mejenga Y del día ¿Qué es el número 7? ¿O no? ¿El número 7? Así es Es correcto Natalia 16 a 8 Está esto Adelante De la mejor Adelante Adelante Teletón 7 y 8 16 a 8 Arauz Maneja ahí Con Sebastián Abre Qué bien que juega En espacio corto En espacio más amplio Todo juega bien Golazo Otro gol Ahora para Arauz Para que estaba allá Y 18 a 8 Es el marcador final 18 a 8 Y Tim Percho Se une también A El Deportivo 69 Y son los últimos Dos clasificados De este Pan Esición número 2 Ahí los tienen Aquí están conmigo chicos Los Los clasificados Del día de hoy Un partido Bastante Bastante Reñido Por supuesto Les damos Para que ustedes Voy a darles El chance Para que ustedes Respiren un poquito Porque ahí Los estaban viendo En sus casas A través de la transmisión Por supuesto En vivo Que tenemos Desde demás ¿Qué es lo que tienen Que ahora sí decir Ya que están Montados en el barco? Estamos contentos Nos metimos A participar Y sacamos El objetivo No Un equipo Muy ordenado Sumamente Se les nota Que su técnico Que es pobre Hagame el favor Dele las Las obras al pobre No Obviamente Que nos han enseñado Cómo parar Y cómo jugar También Entonces Solamente Que pasamos por nosotros Y por él Que Eso lo merecemos Todos Entonces No te voy a llevar A Francia No No importa No lo llevamos A él Pero no chicos Felicidades Que ya están En el barco Pero Poncho En ese momento Tiene al jugador Gatorade Así es Estoy acá Con el jugador Gatorade De lo que es Prácticamente El torneo ¿Por qué? Porque tuvo Un peso Importantísimo En lo que fue La definición De este Cupo El último cupo Para el barco Caballero O sea Al final Se soltaron a jugar Montaron el baile Y bueno Y al final Pues fueron El equipo Que más bonito La tocó Si, si Claro Y al primer tiempo Se nos complicó Un poco Finalizando Pero Segundo entramos Con todo Hablamos afuera Tranquilizamos Todo Y nos encontramos En la cara Aquí del peruano Y Leimos con todo Y que bueno Y al final ¿Cuántos goles hiciste? Porque Valerín Se le hizo un enredo Por fritas No tiene O sea Trataron de usar Abaco Bolinchas De todo Y no pudieron Encontrar ¿Cuántos goles hiciste? Yo conté 14 No sé Tampoco No tomé La cuenta Ni nada Bueno Y Naty Tiene el premio Para el jugador Así que felicidades Así que felicidades A las 9 y media A las 9 y media de hoy Gracias Ah bueno Hoy a las 9 En punto No hay 30 No hay 30 No hay 30 Díganles a las 9 Porque recuerden que el tico es muy Bueno Llega tarde Llega tarde a todos Para que no llegue tarde a gradería A las 9 Bueno entre demás Y ahí los van a ver Para la misma día Y ahí empieza Además Recuerden a todos Que el 7 y 8 de diciembre es Teletón El 7 y 8 de diciembre es Teletón Gradaría a las 9 y 30 De verdad Un evento excelente En donde hay unos partidos Donde algunos fueron de mucha fuerza Otros fueron de mucha táctica Y este La verdad fue un baile Así que Un excelente evento El van muchachos Ya están listos entonces Los 8 Bueno primero que todo Muchas gracias A Poncho y a Natalia Ya están listos Los 8 equipos Que irán al barco Se los repito rapidito Atillo FC Galácticos Cimarrona Xamanes Capazucas Y ahora Deportivo 69 Y ten Team Percho Team Percho Esta vez si no me faltió el lado No muy bien Excelente Estén atentos A las redes sociales Y a la programación De este demás Para decirles el día exacto Para que no se pierdan Este evento Que va a estar excelente Ya saben Compres un par de gravol Por aquello Además Los quiero todos en bikinis Verdad Porque yo no voy a ir así Así porque si A este barco Si nos vamos todos en bikinis Ya estoy eligiendo Muchas gracias Por acompañarnos Ya saben Estén pendientes De la programación De este demás Y de las Todo lo que le subimos Ahí a la aplicación A la plataforma En tedemassr.com Nos vemos Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡C'mon! 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 Gracias por ver el video.